No. No te puedo estar riendo la cara, chiquito, porque me da risa. Gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es... ¡Oh, qué chulo! ¡Verdése para allá, amigo! ¡Para el chamaco! Tan chistoso estoy, güey. Sí, sí, agarre, güey. Como damos inicio a su noticiero. ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Felicidades. Ustedes de por sí nos traen ahí, en cortito, aquí. Miren. ¡Ah, Chonito ya! Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía, de igual forma. Yo pensé que causaba lástima, pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? Mi aspecto, mi rostro. Para nada, Chonito. Es así como damos inicio a su noticiero al máximo. Esto es cuando han transcurrido. Sí, sí, sí. Ya se acordó otra vez. No voy a seguir con el mismo rollo de ayer. Eso ya pasó. ¡Ay, Chonito, qué vacilón amaneciste el día de hoy! ¡Oh, está bueno! Está buena la hierbita, está buena, está buena. ¡Ay, caray, caray! Y luego... De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles. El mero, mero, maro, mero. Marco Antonio González y en la conducción. Su amigo de siempre, Oscar Omar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2861 o también hago a la nuestra oficina, marcando el 287-6885. ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix? A ver, comparta conmigo. Si me estuve haciendo recuerdos, sí. Se acordó lo mismo de ayer, no otra cosa. ¡Ay, qué cojoso estuvo ese momento, ¿no? Y ahora qué pasó. Se acordó de lo de ayer. No te puedo estar riendo la cara, chiquito, porque me da risa. Gracias. KFH, máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. ¿Qué dice esa buena vida? Esperamos que este Easter Sunday se le hayan pasado así como a ustedes les gusta, en compañía de su familia, los chiquitines, y que todos hayan divertido de una manera, y que pues hayan comido, bueno, hasta donde ustedes hayan dicho, basta. Hubo mucha carne asada, mucho rollo, bendito sea Dios, que a pesar de la pandemia, comida en la mesa, ni en la boca de uno no hace falta, gracias a Dios. Excelente día para todos ustedes. Hoy es un 18 de abril del año 2022, cuando han transcurrido únicamente 108 días, y faltan por transcurrir una barbaridad, 257. Recuerden, esta es la edición número, a caray, 4588, menos las que no hemos contado. Y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que ustedes desean saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera, y sobre todo el condado de Santa Cruz, y obviamente de aquí, de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la una de la tarde, acompañándolos en los controles. Directamente desde la cordillera andina, prácticamente, fíjate. Pero pues, orgullo de Arequipa, la segunda ciudad más importante de la República Peruana, y, pues, ¿qué puede pasar? Nada. Aquí en mi siniestro tenemos al tremendísimo Roberto Betún Vizcarra, el tremendísimo, el mero, mero, maromero Betún Vizcarra en la conducción, simplemente Óscar Omar sin mucho preámbulo, sin mucho rollo. Quienes los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de la cabina, Área 520-287-2883, pero también puede marcar el número mágico, el número que vende audiencia a sus posibles clientes. Si tienes un negocio y deseas que camine, pero que realmente camine bien, no, la piense dos veces, solo marque, Área 520-287-6885, y su negocio es asunto arreglado de igual forma. Les invitamos a ingresar a nuestra página en Internet, que es máxima99.1fm.com. Además, si uno lo ha hecho, es tiempo que se una a nuestro Facebook e Instagram, solo búscanos, no, 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 también en YouTube, solo búscanos, como máxima99.1 onigite, de esta forma, para variar un poco también estamos en contacto, y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí simplemente las palabras no se las lleva el viento, aquí las palabras de Cargüeya, y es por eso que ya no hay motivo ni razón para que usted no esté bien informado, solo escuche su noticiero al máximo, en máxima99.1.9, no le busque más. Cris, muy buen día, y cómo está todo. Buenos días, don Oscar, buenos días, Roberto, y toda la gente que nos escucha a través de estas ondas 99.1, su noticiero al máximo ya empezó, ya a las 10 con 7 minutos, y empezamos con la información como a usted le gusta, pero antes, Roberto Vizcarra le saluda. Claro que sí, muchísimas gracias, señor Félix, Cris Galarza, y a todo el vasto auditorio de este su noticiero al máximo, bienvenidos, esperando que la hayan pasado muy bien en este, esta semana, esta semana pasada, que hoy iniciamos con la nueva semana, Semana Santa, llega a su conclusión, y espero que la hayan pasado muy bien, que hayan reflexionado sobre todo lo que encierra verdaderamente una Semana Santa. Bienvenidos, y prepárense porque aquí iniciamos con este su noticiero al máximo. Efectivamente, fíjense, pues, pues ya, no, no sé, creo que ya veo a la gente más tranquila, aunque siguen los rumores de que ahí viene otra, ahí viene otra, otra, otra. Variante. Y, pues, otra variante viene, y, pues, que sigan llegando, ¿qué pueda pasar? Ya hemos sobrevivido, ¿cuántas variantes, maestro? Tres, y con sus derivados, ¿no? Ajá. Y, pues, ahí viene otra, pero dicen que no, esta, que nos, que se ponga uno muy abusado, pero que no es tan, tan, tan... Que se ponga abusado, pero no abusivo. Sí, sí, no. Dicen, no, pues, esta no viene tan duro, pero de todos modos tome sus precauciones, y de aquí en adelante sí hay que tomárnoslas, porque ya ves como, cuando no es una cosa, eso es otra, y ahorita no solamente estamos batallando con la pandemia, sino con la situación económica, pero lo extraño y lo raro, o sea, yo digo, es raro, para no decir extraño y raro. Mix. Sí, y a brevio. Y digo que, pues, estamos en pandemia, y nunca he estado más barrigón que ahora. Hay mucha papa. Es el Easter. Y hay mucha crisis, y hay mucho, no hay lana, que la gasolina, muchas quejas, todos nos estamos quejando, mucho temor, y todavía hay mucha gente enmascarada con cosas aquí y allá, y yo, pues, yo no me jacto de, no me burlo de eso, porque no es juego, esta cosa cuando pega, pega. Un saludo para Raúl Aguirre, que, pues, aún está convaleciente, Humberto Luna, esperemos que ya sea tiempo que no hablo con él, Pepe Reyes, pues, ya se encuentra en perfectas condiciones, y hay algunas personas que sí les pegó esta cochinada, la tan mencionada congoja, y aún no se reponen, y hay otros que hayan un encantado de la birria, y el propietario de la voz que escuchan, pues, también no me fui, no me le fui liso. Me dio un catotazo a mí también, habitó en esta, en este templo, y estuvo cómodo por unos tres, cuatro días. Pero no más que el side effect, el defecto secundario es el que raspa, te afecta la memoria, te afecta los órganos importantes, y los vecinos, pero todo tiene la recuperación, y te tienes que cuidar más, y no pasa nada. ¿Y qué puede pasar? La vida continúa, y continúa el noticiero también. ¿Y qué puede pasar? Ya llegó, ya está llegando la clientela, pero, pues, no sé si ya estás con el afán de fastidiar a alguien, pero dice, buenos días, mis traidores a la patria, diría el señor Andrés Manuel López Obrador, no le entendí. Pues a lo mejor se refiere a que algún comentario del presidente mexicano contra los periodistas. Ah, y a ver si no se pandea alguien que yo conozco. Pero quién sabe, yo asumo eso. Sí, bueno. Son noticias, son noticias. Pero, ¿por qué? Buenos días, mis traidores a la patria. Pregúntele a... En ningún momento. Pregúntele a la gente que escribe, porque, pues, uno puede sacar una conclusión, y que puede ser errónea. Pero puede rasparme tú. No, no, no importa. Hay gente que la raspa. ¿A poco sí? Sí. Ya me mortifique, tan a gusto que venía, oiga, tan contento que venía. Te venías con tenis, ¿no? Sí. Lo digo por lo que dijo, ah, lo que dijo, el que tú le dices, el cabeza de puro. ¿Cabecita de algodón? No, tú le dices cabeza de puro apagado. Sí, yo que no me acuerdo cómo le digo, por eso le pregunto a usted. Yo le digo cabecita de algodón, y el betún, ¿cómo le dice? Vamos a preguntarle. Yo le digo, ¿de qué está hablando? ¿De tanto clobos o de quién está hablando? De tu tío, de tu tío. De mi tío, ¿cuál tío? El señor presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sí. A tu pariente. Ah, el señor Andrés Manuel López Obrador. Sí. Mi respeto para el señor. Igual que para usted, para toda la gente, mi respeto más profundo. Viva el sopilote justiciero. Eso, eso. El respeto. El respeto es lo principal, y si no, pregúntele a los seguidores de, a los que conocen la historia de don Benito Juárez. Don Benito Juárez nació en San Pablo de Galatao, en el año de 1806, un 18 de marzo, que fue su natalicio, pero se festeja el 21 de marzo, y fue en San Pablo de Galatao, ¿no? San Pablo de Galatao, efectivamente. ¿En qué año? En 1806. Uf, ya cuántos, cuántos meses de eso. Yo creo que tú todavía ni nacías. El Benemérito. Ya nos explica ahí, este, Aquiles. A ver, dale. ¿Por qué se dijo ese comentario del presidente? Es algo que dijo ayer en su, en su, en su gustado programa. En su gustado programa. Pero ayer fue domingo. Fue domingo, ayer. Él, 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 él quiere cámaras. ¿Verdad? Él quiere micrófonos. Todo el mundo que quiere cámaras y micrófonos en este momento. También nos habla Muditapia, dice, yo tuve el COVID en el 2020, y estuve entubado y por coma, y en coma por dos meses. Y ese nada más. Ya casi no la hacía, pero sobreviví, y sufro las secuelas todavía, me da mucho, mucha bronquitis. Hay que no bajar la guardia contra el COVID. Dice Muditapia. Muy buen consejo, muy buen consejo, Sí, fíjate que, que más bien, lo que sucede, ¿no? Es que cuando te pega este, yo le decía bendito, pero este maldito virus, hay un, hay un, hay un contraste en, en tus órganos principales, internos, y también en los vecinos, que te esparpaja todo, pues. Entonces, se te sube el colesterol, se te sube el azúcar, se te sube, todo, la presión, te da fiebre, te da calentura, pero de la mala. A mí me gusta que me dé calentura, pero de la buena, de la mala, no. De la rica. Solamente usted, que tiene conocimientos científicos, nos podría explicar eso, pero, en este momento. Hay calentura de la buena y de la mala, Beto, entonces, sabes muy bien. ¿A poco sí? Claro. Y luego, este, pues, es un relajo, es como si tuvieras una botella, un bote de cerveza cerrado, y lo hicieras shake, 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 y cuando lo abres, ya es un cochinero. Entonces, es lo que sucede contigo, entonces, por eso tardas tanto en recuperarte, porque yo tengo camaradas que aún no se recuperan, pierden el habla, batallan para caminar, y los que les pegó duro, tienen que ir a esas, ¿cómo se llama? Terapias. Esas terapias, y queda un poco delicado uno. Para mi fortuna, creo que a mí me pegó tan fuerte, que me cayó, luego, yo no esperé a que, a ver qué sucedía, porque ya me pegó fuerte, fui y me atendieron, y llevaba principios de neumonía, en un par de días. Lo dejaron peor que nuevo. No, más mejorcito. Entonces, ya después de ahí, pues ya fue de reponerse, por eso fue que duré como cuatro semanas, sin venir aquí al noticiero, pero, estaba bien, estaba bien, pero. En proceso de recuperación. Sí, muy bien alimentado, gracias a Luli, a mi hermano Rubén, y gracias al Altísimo, que tuvo compasión, y me dio, otra oportunidad, porque le pedí una extensión, nunca pensé en que iba a fallecer, pero sí pensé en que me, sí quería una pronta recuperación, y, pero no está en ti, la recuperación, está en la manera como tú te, como piensas, y como obviamente, como tú te conlleves, que el cuidado que tenga. Uno debe de, de vivir siempre positivamente, pensando en todas las cosas buenas, que lo malo, pues no nos apartamos, pero, tiene, porque la vida no se detiene, no, 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 continúa día a día, sigue su curso, aquel se cae, aquel se accidenta, aquel se muere, aquel allá, pero tú estás ahí también, con tu problema, pues, sí, entonces, es muy difícil, pero sí, esperamos que todas esas personas, que ya pasaron por ahí, que tengan una recuperación total, si no parcial total, pero tenemos el mejor doctor del universo, sí, ya me la sé, Betún, y luego de este, pues ahí te tienes que encomendar, primeramente, porque, eh, la medicina de ahora, está muy, el, el sistema de salud, con mucho respeto, para todas las personas, que se dedican a eso, está, está muy quebrado, es broke, entonces, lo que sucede, es que, a muchos enfermos, no los curan, y a los sanos, los enferman, eso es la farmáfia, sí, así es, pero con mucho respeto, lo digo, porque pues, ahorita es un negociazo, ¿no?, cualquier caídita, ahorita no hay cupo, en ningún hospital, en estos momentos, y ahí te buscan, que te vamos a mandar para allá, te vamos a mandar para allá, y puro esto, y el otro, y el otro, pero eso son puras habladurías, del propietario, la buscas, que escuchan, no, no lo tomen a bien, eh, dicen, buenos días, amigos, que gusto verlos, Alfonso León, buenos días, señor León, eh, también Alejandro Armenta, buenos días, excelente inicio de semana, buenos días, es el que le raspa, que le den palo a los Dyers, ¿no?, digo a los Yankees, dice, buenos días, excelente inicio de semana, Diabla, Diabla, saludos, caray, esa no me la había, es otra, y a los Yankees de New York, vuelven a darles palo, pero qué barbaridad, eh, no, otra vez, sí, sí, pero están haciendo historia, pero de la mala, y ya dijeron, si hemos hecho mucha historia buena, ahora vamos a hacer historia de la mala, de todo, igual que la calentura, la buena y la mala, fíjate que ese no es el, que le dieron palo a los Dyers, ese no es el atractivo mayor, repetidamente hablando, en el béisbol, sino que una de las cosas más curiosas, que hacía tiempo que no sucedían, al shortstop de los Dyers de Los Ángeles, Cody Seager, le dieron base por bola, con las bases congestionadas de Tune, ¿a poco sí?, me acuerdo que a Barry Bones, se la dieron en 1970, el Barry Bones, aquel era el Barry Bones, y yo soy el Barry Bones, bueno, muy bien, luego a Héctor Espino, al temible tumbabardas de México, el de Chihuahua, el Superman de Chihuahua, Héctor Espino, le dieron en dos ocasiones, base por bola, con las bases llenas, y este fin de semana, Cody Seager, eso sí es noticia, hecho histórico, sí, son cosas que no se ven muy seguido, eso, eso de que les dieron palo a los Yankees, en donde a veces el atractivo tuvo, no, pues ya es comidilla de todos los días, no, eso no me, no me inquieta mucho, oye a usted, a mí, es una pregunta nada más, sí, sí, mira cómo me conciende, sí, es que lo estoy bien, sí, sí, los tallos siguen de viento en popa, quedó empatada la serie, así que no se me pandee, Betún, ahí vamos, ahí vamos, ahí le llevamos, dice, pero por qué te tienes que pandear tú, no, pues pregúntele a él, no, es que yo me, es que yo me, pues, me consolido con la gente que se comunica, y que nos hace partícipes de sus historias, muy agradecido, muy agradecido, es que por eso te etiquetaron, ¿cómo? ¿él? No sé, el sopilote justiciero, ah, qué bueno, por eso, por eso Lupita, avienta catotazo, porque sabe que aquí tiene esquina, tiene esquina, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, Pitalu, un saludo para Pitalu, ya se va a reportar, ahorita se va a reportar, cuando le raspe, que le dieron palo a los yanquis, sí, un saludo también, pobrecitos, y a toda la gente también, Pobrecitos los yanquis, Pobrecitos, ay, para donde quieran, y dicen, vamos a jugar con los yanquis, dicen los ríos, y le hacen así, se soban las manitas, y es que han soltado a los jugadores, bueno, los sueltan, y no adquieren, pero eso es cuestión del deporte, don't worry about it, más adelante, ¿qué más dice Alejandro? Dice que va a empatar a la serie, pues, para ellos empate es ganar, pero no pasa nada, yo no tengo nada contra los yanquis, es un equipazo, claro, cuando yo era un chiquitín, pues decían los yanquis, Mickey Mano, Roger Marys, Jogi Berra, pues eran otros yanquis, ¿no? Sí, era Bill Scowron, Tony Kubrick, Bobby Richardson, Whitey Ford, joder, déjese de reporto Lupita, ¿qué le pasa a Lupita? ¿qué es lo que quiere? No sé, palo a los da y es sano, esos son los, los que no tienen pichonga, ¿qué equipazo tienen esos compas? Los Dyers. Y ayer se detuvieron un verdero festín de tolete, pero qué otro rollo, man. Qué bárbaro. ¿Tienes un llamadillo? Parece que sí, a las diez con veintidós, vamos a contestar a esta llamada telefónica, buenos días. Buenos días, campeones. Muy buenos días. Aquí el borreguito reportándose. Este es mi campeón. Fíjate campeón, desde ahí les iba a poner mensajes, ¿no? Como, como es costumbre, saludarlos, me doy cuenta que estoy bloqueado. Ah, caray. Entonces, eh, digo, la razón es muy clara, ¿no? Eh, chavalo este, el simpático, pues ya ves que, que se la lleva poniéndose caretes de todo el mundo. El engendro del demonio, le digo yo. Es de esta niña faldilluda. Sí, sí, sí. Este, resulta que el jueves me manda mensaje a un caballero, con mucho respeto, diciéndome que si, ¿por qué lo estoy ofendiendo yo en, en, pues en su noticiero? Entonces, cosa que me perprende, eh, le platico, pues que, que no sé nada de, que no sé de qué está hablando. A lo que me voy a, a lo que hicieron vivo de ustedes, y efectivamente, no hay que estar el simpático con mi careta, ofendiendo a, pues a, a esta, a esta persona. Y ya le, le mando, pues, principalmente disculpas, aunque no haya sido yo, pues ya le expliqué los, las, las azañas que hace este individuo, y, pues ya lo que, a lo que, pues, entendió, entendió, no pasó a mayores, ¿no? Entonces, me imagino que ahorita, pues a lo mejor, me bloquearon porque se te encendieron, Pero no pasa nada. Aquí les, puedes llamar, puedes llamar por mientras y vamos a ver, hoy que venga el experto en computadoras, vamos a ver qué onda. Sí, sí, no pasa nada. No, ya, ya, ya puedes hacerlo, me está diciendo el Pankin Pie. A ver, ¿qué es eso? ¿Saben lo que debemos de hacer, mi champion? A ver si lo, este, en buena onda, ¿no? Si, si damos con él, rétalo a tres rounds, pero de dos minutos, para que sea acá, ¿no? Y unos ganchitos, ¿cómo te caería unos ganchitos en el, en la región hepática y un cruzado de derecha en pleno mentón? Pues mira, campeón, yo digo, claro, lo retamos, hacemos un live ahí, pero no creo que, no va a tener pantalones ni para ponerse los guantes de este caballo. De plano. De plano. ¿Cómo te querías darle puros ganchos sin cruzados de derecha? No, con un ganchito va a tener. Hasta de ropa hay que darle ganchos, para que se vaya a tender por ahí. No, pues ya puedes hacerlo, creo, no sé quién sería el, el simpático que te bloquea, pero aquí todo bien, tenemos una relación contigo, y una pregunta, porque nos vamos a ir por la chuleta, mi campeón. Adelante. ¿Pelea el Estrellita el 29? ¿Mándole? Estrellita pelea el 29 en México. Déjame averiguar, no tengo información, pero déjame averiguar. Lo que sí, la noticia que les tengo, si ya me lo permite, cuando fue de mañana, mañana me he hecho la vuelta para el estudio, para platicar ahí de, de este, pues de lo que es el boxeo, nuestro deporte favorito, de lo que es el tipo de carnita, o sea, qué anda haciendo, con el favor yo le voy a dar una sorpresita ahí para que prueben, ajá, y a, a pandearnos ahí, estre siniestra, ahí con el señor Betún Vicarra. Claro. Pero el Betún dice que ya no se va a pandear. No. No se flexiona, pero poquito. Sí, 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 nada más para que siga la historia. Exacto. Pero muy poquito. Muy poquito. Así es. Te agradecemos tu llamado, mi campeón, y ya puedes mandar tus comentarios. Hasta luego, y nos vamos por la chuleta. Gracias. Telemplus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa, y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación, con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona, y norte de Sonora, Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco, Máxima 99.1. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Bienvenidos a Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el veintinueve cincuenta y uno Norwan Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Disfrute de los burritos, el chile relleno combo, el gordos chimichangas, enchiladas rojas o verdes, que no falten las hamburguesas, el hot dogs tipo Sonora, nachos libres, papa nachos, barbecue on bun, o platos combinados. Contáctese al número cinco veinte cuatro quince quince doce, cinco veinte cuatro quince quince doce, para información o pedidos con Lupita o Carmen. Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el veintinueve cincuenta y uno Norwan Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Próximamente un car wash a un lado de la gasolinera Chevron. Abrimos de seis de la mañana a nueve de la noche, de lunes a sábado, y el domingo de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Papalocos Tacos y Burgers. En Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia. El programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales. También tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable. Para los jóvenes tenemos un grupo llamado YADA, donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad. Para más información llama al 520-281-0579. Juntos podemos hacer del Condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas. es una oportunidad educativa que solo existe en Nogales. Hazlo de tener los mejores educadores en el mundo para enseñar a tus estudiantes inglés, español, math, science, cultura, y liderazgo skills para ser la mejor estudiante y persona que puedan ser. Mexicano Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. Es la mejor opción para tu hijo. No te da esta oportunidad. Mexicano Academy. Es la mejor opción para tu hijo. No al anexo. El alcalde y el consejo municipal quieren triplicar el tamaño de la ciudad de Nogales de veinte a sesenta millas cuadradas, tomando grandes extensiones de tierra en el condado. No necesitamos ni queremos más burocracia en estas áreas. El condado está haciendo un buen trabajo al proporcionar servicios de bomberos, servicios de aplicación de la ley, servicios de mantenimiento de carreteras y educación en estas áreas de anexión propuestas. Ya se están construyendo viviendas en estas áreas y los negocios están funcionando bien, sin la participación de la ciudad. ¡Déjenos solos! Sigamos viviendo y prosperando como siempre lo hemos hecho. ¿Dónde vamos a parar? Después de tomar el aeropuerto, Chulavista, Pit Kitchen, Peñablanca Highlands, Villarlyville, South River Road, North River Road, Kino Springs, Duquesne Road y partes de la salida doce Ruby Road. ¿Intentarán tomar Río Rico en el futuro? ¡No, gracias! Amamos a Nogales y Nogales recibe la mayor parte de nuestros dólares de compras e ingresos por impuestos sobre las ventas y seguiremos amando a Nogales. Comprando en Nogales y asistiendo a los eventos de Nogales, pero mi familia no quiere ser absorbida por la ciudad. Por favor, diga no. Si vive en el condado o posee una propiedad en el condado y el personal de la ciudad se le acerca para que firme, ponga su propiedad dentro de los límites de la ciudad. ¡Estamos bien como estamos! Mi familia ha estado en el condado durante más de 100 años y queremos seguir así. No hay ninguna necesidad de seguir un plan de anexión agresivo para promover el crecimiento dentro de la ciudad. El condado lo está haciendo bien en el manejo de asuntos comerciales y residenciales y brindando servicios gubernamentales. Si vive o posee una propiedad en estas áreas, no está solo en este tema. ¡Estamos de su lado! ¡Estamos unidos con el Departamento de Bomberos de Río Rico! Suburban de Nogales y muchos otros en nuestra oposición a la anexión. ¡Unidos podemos detener esto! Mucho amor, David Haraway y familia. ¡Que Dios les bendiga! KFH máxima 99.1 El segmento del boxeo Vaya velada que tuvimos este fin de semana boxística donde Spence hizo su parte y finalmente veremos un Spence contra Crawford Esa es la pregunta y es lo que todo aficionado al boxeo creemos resulta que vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿no? No, mejor de abajo hacia arriba Las preliminares no estuvieron a la altura debido a que se subió un Josecito López que ya no tiene nada que hacer en el boxeo una estrella en ascenso que alguien tuvo la puntada de enfrentarlo a Saúl El Canelo Álvarez cuando era un jovencito era un lapicito de 140 libras delgadito pero era un portento en facultades iba en una carrera ascendente le hacen una buena oferta lo suben a pelear con Canelo Álvarez cuando él tenía de 140 Canelo Álvarez andaba en 160 y te imaginas a la hora de subirse al carrera pero 170 libras contra un picadiente pues ¿qué pasó? que lo prendió y ya no volvió a quedar nunca bien ya ahí anda dando tumbos y lo más recomendable con mucho respeto y esperamos que es con buena onda para cuidar la salud de él ya no tiene nada que hacer y menos en ese tipo de carteleras y con rivales duros el que le tocó estaba dificilísimo y se notó la superioridad de su oponente y de plano después se sube el bandido Vargas ¡qué barbaridad! pobrecito bandido Vargas me tocó a mí hacer entrevistas con él y pues ya andaba bajando la loma fue cuando la Canbertshell lo ganó y lo que pasó con bandido Vargas que desde que ganó su primer pelea de campeonato del mundo fue una épica batalla con un oriental pero salió muy lastimado de sus cejas y sus pómulos se tomó un merecido descanso se recuperó aparentemente vino un pleito contra Orlando City y salió un torozo mocetón que le quita además de que lo cortó de una manera asombrosa los pómulos y cejas se tuvo que someter a una operación quirúrgica en donde se tuvo que quedar como un año fuera del cuadrilátero y fuera de Sparding Partners total que hizo sus primeras peleas acá tranquilas no lo cortaron pero cuando vino la primera importante lo vuelven a cortar después vino la Canbertshell ya todos sabemos la historia y ayer no lo cortaron pero en el primer golpe de siete se lo soltaron a Rayo Valenzuela un joven que digan que se lo dijo un loco va a ser campeón del mundo una ese camarada si sabe lo que anda haciendo con un solo golpe se acabó el bandido después vino el jovencito este el 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 pitbull y le puso una pela a Yuriorkes Gamboa desde el primer teñido de la campana hasta que duró en el quinto el refri se apiada a Yuriorkes Gamboa y detiene el desigual combate pero no sin antes se llevó una buena pela una recia que se llevó Yuriorkes Gamboa y no tengo la certeza pero creo que ya se retiró debido a que no ofreció nada un boxeador de 40 años que sus mejores días ya pasaron fue un boxeador muy bueno ganó medallas en las olimpiadas y aquí vino hizo y deshizo pero pues la disciplina es lo que afecta a cualquier no nomás al deportista cualquier persona que que haga uso de de sustancias ilícitas pues quede encaramado y todo más ahora si te dedicas al boxeo esperamos que Yuriorkes Gamboa ya no vuelva a pelear más y esperamos que los empresarios se olviden de los tres perdedores josecito lópez el bandido vargas y Yuriorkes Gamboa ya no en lo que se refiere a en lo que se refiere a tu tío al pitbull es un boxeador que es una fiera el chapo no es un Mike Tyson en pequeño es un pega pega duro no pega con un solo golpe y tumba sino que son demasiados golpes los que tira pero son demasiados los que falla también y creo que habría que trabajar un poco porque en la categoría donde anda hay boxeadores muy duros muy difíciles y esperamos que si pitbull tenga un par de peleas más y después él ya quiere a los mejores pero Yuriorkes Gamboa no era de los mejores entonces vamos a ver que sucede pero si le deseamos mucho éxito ya que es un boxeador humilde es un boxeador que está dedicado de cualidad pero si tiene mucha fortaleza mucha condición pero creo que deberíamos deberían de afinarlo un poco más con sus jab con sus movimientos y cuidarlo porque si tiene pasta de boxeador no da un paso hacia atrás con tal de golpear es buena onda ¿no? y en la pelea que definitivamente a ver que dice Aldex Axis Bandido Vargas un un pelón o un peleón un pelón contra contra Takashi Miura de al borde de knockout se repuso y lo noqueó esa es la pelea que está hablando cuando ese Takashi era un Miura estos no son mis lentes por eso es que Andrés me dijo estos son otros resulta que en esta pelea este este japonés era una una verdadera fiera y nunca pensaron que Bandido Vargas le iba a ganar y lo cortan lo tumban y se levanta y noquea y de ahí para adelante se hizo de mucho cartel pero también había mucha competencia y es lo que estaba diciendo que vino Orlando City salido un torozo mocetón durísimo para cualquiera muy fuerte y pues de ahí para adelante empezaron sus problemas porque ya aparecían como las tapitas de la cebolla cualquier un soplido y se le cortaban las cejas y andaba sangrando el resto del combate mala onda yo lo vio yo platicé con él lo entrevisté ahí está la entrevista en máxima no sé en qué parte pero ahí la pueden buscar muy buena onda pero en fin gracias por la información mi campeón y de este ahora vámonos con lo principal o donde pues Spence hizo lo que no hizo lo que hizo bueno sí ganó todos los rounds excepto el sexto y pues como se dice en su momento uno por ejemplo a mí no me gusta hacer vaticinios cuando no sé conozco muy bien a los dos su gas vencí cierto que venció a la leyenda filipina uno de los mejores el mejor boxeador de las dos décadas en las dos más recientes le dio todos sus logros pero el padre tiempo no perdona y lo que sucedió que le ganó a a tu tijo al filipino y lo retiró pero Crawford es un boxeador que notó su se notó su potencia su fortaleza y es un boxeador que golpea mucho las zonas blandas y va minando a sus rivales y atasca los golpes como hachazos se refiere a Errol Spence Errol Spence Junior no Crawford no Crawford bueno creo que me equivoqué porque pues ya les dije que quedó un poco encaramado con el virus pero en fin ya puede pasar la gente entiende ya estaba un poquito y luego le agregan otro bueno resulta que Spence Junior es un boxeador que si pega duro la única oportunidad que tuvo jugadas el filipino fue en el sexto donde lo lo prendió con una combinación de o sea un gancho abajo un no fue si fue un gancho o lo levanta con la izquierda le da doble golpe con la izquierda uno dos y y ahí le tumba el protector y creo que jugó como novato Spence Junior porque se andaba preocupando por el protector y eso le zumba un derechazo que no cayó porque rebotó contra las cuerdas pero lo más lo que llamó más la atención es que Ugas no se fue sobre él porque el referee no dijo nada el referee dijo adelante entonces él él lo dejó se recuperó y mira lo que le pasó es muy probable que tenga una ya ya le ya le diagnosticaron una lesión pero no para una operación ya pero si no se repone en unas 4 o 6 semanas yo creo que va a tener que usar va a tener que lo van a tener que hacer una operación quirúrgica ya que la inflamación era muy grande y no podía mirar ya no se quitaba los golpes y hizo un buen trabajo el referee en detener la pelea desde Arlington desde Arlington Texas nos informan que Aero Spence Junior lució impresionante en una victoria por Nacau técnico en el décimo salto sobre Jordán y su gas para unificar 3 de los 4 principales títulos mundiales de peso welter eso fue en el AT&T Stadium este fin de semana Terrence Crawford tiene la otra y una pelea con Spence y Crawford se ha estado gestando durante demasiado tiempo Spence dijo después de la victoria que quiere la pelea Crawford ha dicho que quiere la pelea los fanáticos del ojeo quieren la pelea el Betún también quiere la correa no la pelea y este es el tiempo entre los dos mejores pesos welter del mundo Crawford y Spence Junior el sábado se llevaron a cabo otros dos combates en peso welter y mantas a Stanions quien era el retador obligatorio de UGAS pero se hizo a un lado para permitir la pelea de unificación contra Spence derrotó a Ratsisab Bataib Bataib a caray esta no es grosería así se apeguida entonces esta debió de ser la co-estelar yo creo que fue un peleón bastante mejor y los jugadores con un buen cartel pero si lo pusieron y que pueda pasar ganó por decisión tu tío y vamos a ver a ver a ver a quién le echan ahora o sea que vamos a ver vamos a ver qué sucede pero lo principal fue que que Chris Van y Herden en una victoria por knockout en el segundo asalto pero Stanions y Ben están listos para las grandes ligas claro existe la posibilidad de que se puedan luchar entre sí antes de ver el siguiente gran paso que más le conviene definitivamente porque el ganador de Spence y Crawford pienso que va a ser el mejor boxeador libra por libra pero con sus bemoles no porque ya sabemos todos sabemos quién es el mejor boxeador libra por libra y ese es Saúl el Canelo Álvarez ¿por qué dices así campeón? es que mejor que Roberto nos diga porque el campeón claro no es que ahí viene ya ya nos quedan pocas creo que tres semanitas dos semanas unos veinte días y ya y será la pelea ¿no? son doce veinte días exactos veinte días exactos para ver la pelea de Saúl el Canelo Álvarez contra un vivo que jejeje Ruzovski jejeje y el Betún ya me imagino y que será que el Ruzovski está auspiciado por Putin jejeje jejeje de su ciudad de su ciudad natal parecía un tiburón definitivamente siempre anduvo sobre su rival pero en lugar de rodear a Ogás dentro del cuadrilato se quedó frente a él con un suministro indeterminable de golpes hasta que fue demasiado para el cubano que se quedó muy triste y dijo fíjate la única oportunidad que tuve no la aproveché y no me queda más que felicitar a Spence porque es un gran campeón y pues en este momento hablar del enfrentamiento entre Spence y Crawford se siente como una casilla que debe revisarse antes de hablarse de la división a 147 libras pero debido a como se veía Spence contra el gas esas palabras parecían tener un peso adicional en esta ocasión y esto sí va a ser un verdadero choque de trenes cuando lleguen a enfrentarse y podría ser este año por allá por diciembre si no hay otras peleas pero esta pelea no se la va a perder nadie debido a que Spence demostró que sí tiene con qué querer y Crawford ya ha demostrado por mucho tiempo que es el mejor boxeador en las 147 libras le pese a quien le pese y le duele a quien le duela también estaba mencionando Axis Urias que que tarde se dio cuenta Ugas que Errol Spence no era Manny Pacquiao tarde se dio cuenta sí pues es una diferencia enorme porque el filipino ya iba bajando la loma y él ya está ahí ya nomás la única incógnita era si había quedado bien después del accidente porque tuvo un accidente donde hizo el carro y fue un accidente donde jamás se pensó que iba a quedar con vida Errol Spence pero también le está demostrando que no hay disciplina también porque iba a una velocidad vertiginosa y fue algo si tú ves el accidente dices wow increíble espantoso pero no le afectó en lo absoluto y pues aquí andamos ahora vamos a ver qué dicen aquí hola que tengan un hermoso día muchachos Dios les bendiga nos dice Berenice y Pitalu dice jajaja ahí viene la tan esperada sección de Canelo en donde pues ahí dicen allá arribita que hubo un regalito va a ser un regalito pero con moño no sé por qué lo dirán don't get me wrong con olor a pichón ahí no puedo hablar tampoco es lo que dicen pues rumor la raza la raza yo nada más repito lo que la gente dice saludos campeones un buen inicio de semana al fondo Arturo Portillo le hice un comentario más arribita y no lo vio a ver qué comentario es el que le mencioné que dice bandido vergas un peleón contra así Takashi Miura sí, 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 sí ya lo leímos y todo bien gracias campeón el que dijo que tarde se dio cuenta que Ugas era que Ugas no era Ugas se dio cuenta tarde que Errol Spence no era el man fíjate que se sabía no porque no tiene pegada el cubano no, yo lo miré muy muy finito muy finito y este amigo sí los golpes que suelta principalmente en la región hepática los golpes abajo lo parecen hachazos los que pega surdito pero le dio un buen en un round le dio un buen golpe él sí en el sexto como que lo fue el único y eso fue todo pues si no lo tumbó porque ahí estaban las cuerdas exacto pero sí le pegó y sí me extrañó eso que no no se fue encima no, se quedó parado exacto, sí como que y ahí fue como que no debía era hacer eso ahí fue donde murió de amor la desdichada Petra porque cuando se disipó el humo de los balazos ya fue demasiado tarde reaccionó pero una cosa que sí me fijé que las piernas de Spence no me convencieron andaba como exacto Spaghetti Lex así también pero en fin ganó y eso es lo más importante y ahí viene la comidía y el día el tanes la tan esperada sección de Saúl el Canelo Álvarez donde ya te dije donde seguro va a comer pichón pero no lo estés diciendo no, no yo nomás leo lo que dice pero como que va a comer pichón si es un un tremendo rival es Rusovsky pues no es cualquiera se repite la la escena de Rocky Balboa y Iván Drago pero ya la vi esa movilio es que esta es nueva es la reactualización ya la vi veinte veintidós y ahora nos vamos al apasionante mundo del béisbol el béisbol de las grandes ligas vámonos al béisbol béisbol y béisbol del bueno béisbol de las grandes ligas resulta que el mexicano Urquides salió con las palas en el lomo el sinaloense no tuvo una buena salida con los astros de Houston y fíjense que en su segunda apertura de la temporada el mazateco José Urquides cargó ayer con el escarabulo luego de que los marineros de Seattle se impusieron siete a dos a unos astros de Houston durante las cuatro entradas que el sinaloense se mantuvo en el T-Mobile Park permitió seis carreras ocho imparables y otorgó un pasaporte y recetó únicamente dos chocolates la tarde se volvió trágica para Urquides en el mismísimo primer episodio cuando Eugenio Suárez le pegó un doblete para que Ty Franci mandara la primera a la registradora para el cuarto inning todo se complicó ya que Julio Rodríguez y Aaron Fraser remolcaron un par de carreras y un palo de vuelta entero a tres ocasiones de France sería suficiente para el para el manager de los astros Dusty Baker y decidiera aplicarle la grúa al jugador de la raza de bronce en fin podíamos hablar también antes que nada de la gran expresión que tuvo sus liturías pero el sábado ya que en cinco capítulos en cinco innings completos solamente permitió un imparable y regaló una base por bola los Dalles de Los Ángeles vencieron a los Rojos de Cincinnati pero salió sin decisión Urias ya que hasta el quinto iba en 0-0 en el sexto se soltó la ofensiva de los Dalles que tienen un equipazo que siempre se los he dicho chavala o sea que tienen una combinación de bateador inicia bateador derecho sigue un surdo un derecho un surdo y eso es un desequilibrio para el pitcher contrario y ahora agregale que todos le pegan durísimo a la canica son puros super estrellas en cada posición pero todavía no carburan y se están tomando turnos primero uno batea y luego el otro pero cuando le suelten batiendo todo va a ser una locura ayer fue un verdadero festín de Tolete donde andó el pitcher de Los Dalles que anda pues anda sorprendiendo propios extraños y le dieron la oportunidad y en dos ocasiones se ha portado bien ahora que va a pasar porque ya 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 vivitaron otro pitcher bueno y luego también ahí viene Bauer que a ver que van a hacer con el con la rotación y luego viene Dustin May por ahí en junio y a ver que van a hacer con tanto picheo que tienen los Dalles de Los Ángeles y tanta ofensiva definitivamente desde hoy les va a saber que si se van a llevar todo el pastelito pesele a quien le pese tienen un plantel de jugadores increíble pero Cesarina y otro costal en estos momentos están jugando ah la nota más importante más relevante es que al ex-Dalles de Los Ángeles Cody Seager le dieron base por bola con las bases llenas algo que yo no sabía que lo hubieran hecho con otro jugador y ese fue Barry Bones en las grandes ligas en la liga mexicana a Héctor Espino el superman de Chihuahua el mejor bateador de todos los tiempos de México y uno de los mejores condoneros a nivel mundial lo único que no tiene mérito es el porque no jugó aquí jugó muy poquito con los soles de Jackson Beagle y con los pájaros rojos de San Luis y no quiso jugar aquí pero hizo muy buen papel cuando se tomó una taza de café era un bateador nato con un poderío increíble el tumbabardas el niño asesino el hombre que bateó todos los récords en la liga mexicana y la del pacífico también Héctor Espino ahí le dieron base por bolas intencional y sonó en todo el mundo se cree que es el segundo mejor bateador de todos los tiempos condoneros ya que está Ho no me acuerdo del otro pero un japonés que pegó cerca de 900 más de 900 palos de vuelta entera pero no está reconocido el que está reconocido es Babe Ruth y pues Berry Bones pero Berry Bones le comprobaron que andaba haciendo uso de sustancias ilícitas y todavía no lo reconocen pero 700 palos de vuelta entera los tiene Babe Ruth y que pueda pasar a este hay que más dicen aquí bueno en estos momentos ya nos ganó el tiempo caramba en estos momentos están jugando los 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 Minnesota Twins contra los Mediarrojas de Boston y los Twins están sorprendiendo en la parte en la parte alta del octavo venciendo los Mediarrojas de Boston 8 carreras por 2 y los Yankees de New York vuelven a dar el espaldo pero que borraché desea esta hombre arrasa hijo de la guayaba un pelotazo sacó el juego a Throat y los Raiders X por el momento están negativos y Vladimir envía mensajes escogidos sobre el bichet o sea que Vladimir se despachó en un solo juego con 3 palos de vuelta entera aunque no fue suficiente bueno en ese juego sí pero al día de día salieron con las patas con las palas en el lomo los juegos para el día de hoy los Mediablanca de Chicago contra los Guardianes de Texas los Piratas de Peerboot contra los Milwaukee Brew los Angelinos contra los Astros y los Gigantes contra los Meds este juego va a estar interesante los Reyes contra los Cubs y los Bravos de Atlanta se enfrentan nada más y nada menos que a los Dyes de Los Ángeles tipo 7 de edad tarde del día de hoy y no me lo van a creer pero quien se va a subir por los Dyes de Los Ángeles nada más y nada menos que Clayton Kershaw que lanzó 7 entradas perfectas en su más reciente aparición en el Diamante o sea que ahorita en estos momentos tiene muy buen porcentaje pues obviamente un juego perfecto Clayton Kershaw tiró tiene 1 ganado 0 perdidos 7 innings completos no ha permitido hit poncho a 13 no tiene base por bola sino ha aceptado palo de vuelta entera Austin Byrne de Los Dyes sigue batiendo duro al igual que Chris Taylor que duró 25 juegos consecutivos pegando de imparable y ahí se rompió el rosario y que pueda pasar señor Félix le pregunta como andan los Arizona Diamondbacks Alfonso León le pregunta Alfonso León mira Alfonso pues los Diamondbacks es un equipo que no se reforzó y los pocos jugadores bueno los transfirió pero déjame decirte donde andan en este momento ya que en el standing los Diamondbacks Arizona se encuentran en último lugar en la división ya se quieren parecer a los alguien que yo conozco y los Yankees de New York aunque no me estás preguntando pero para información de Lupita y de alguien que yo conozco donde andan los Yankees de New York a ver eso es Yankee ahí se llevan de la mano Baltimore si pero a mi me caen bien los Yankees quiero que ganen y el Betún lo sabe muy bien y que pueda pasar que nos vamos a la chuleta y volvemos con más información escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez el Morning Shock y de diez a una el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve a la una de la tarde máximas going back música programada de dos a seis el drive time show en busca de un jangueo hola subió diez y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno tiene preguntas sobre Medicare mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual quieres saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copavos que no cubre su plan de Medicare llámeme a mi celular de trabajo área quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local you have important reasons to stay healthy your family your work your favorite hobbies if you have prediabetes you can make healthy changes and prevent type 2 diabetes in Mariposa's Prevent T2 Lifestyle Change Program a trained lifestyle coach will help you and a group of people like you learn how to lose weight become more physically active and reduce stress it works find out how by calling 520-375-6050 and ask for Liliana or Tatiana todos tenemos razones importantes para mantenernos saludables la familia el trabajo nuestros planes a futuro si usted tiene prediabetes puede hacer cambios saludables y así prevenir la diabetes tipo 2 con el programa de cambios en el estilo de vida y prevención de diabetes tipo 2 de la clínica Mariposa usted contará con un coach certificado en estilo de vida que te ayudará a ti y a un grupo de personas que al igual que tú quieren perder peso ser más activos físicamente y reducir el estrés el programa de cambios en el estilo de vida Mariposa funciona para más información habla al 520-375-6050 y pregunta por Liliana o Tatiana la frontera la frontera de Estados Unidos está bajo el ataque de cárteles narcotraficantes traficantes de personas el nivel más alto de tráfico fronterizo ilegal jamás visto los demócratas prometieron mejorar nuestras comunidades y proteger a nuestras familias pero la inflación está fuera de control los estantes de las tiendas están vacíos los negocios están cerrados el crimen amenaza nuestros barrios y las muertes por sobredosis están en su punto más alto simplemente no podemos confiar en que los demócratas pongan a nuestras familias podemos confiar en Jim Lehman para el Senado de Estados Unidos Brandon Judd del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza y Justin Harris de la Asociación de Oficiales de Policía de Arizona concuerdan Jim Lehman luchará por nosotros y mantendrá seguras a nuestras familias yo soy Jim Lehman me unen juntos vamos a parar los smugglers drogas gangas y los políticos traer el poder de la gente de la América y asegurar nuestra frontera yo soy Jim Lehman y apruebo este mensaje pagado por Jim Lehman para el Senado KOFHFM máxima 99.1 Nogales Arizona máxima 99.1 only his elhésten elhésten la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ponernos mucha atención porque Alicia viene hablando del segmento de la salud, es un programa de prevención de la diabetes, pero ya nos vamos con el tremendísimo papucho de papuchos, Pepe Reyes. Hola, hola, muy buenos días, arranca una semana más de trabajo, es lunes 18 de abril 2022 y a esta hora de la mañana les saluda Pepe Reyes con mucho gusto, dando inicio a la segunda hora de su noticiero al máximo con Óscar Omar y el Betún Vizcarra. Pues hoy es día de Perfecto, Eleuterio, Elpidio y Antusa. Es el onomástico de hoy, el santoral de hoy. A los cumpleañeros, felicidades a los ojomeneados que están de manteles largos y alfombra roja. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Queremos pastel, pastel, pastel. Y este es el pensamiento del día. Esperando, el nudo se deshace y la fruta madura. Hoy es Día Nacional de las Galletas de Animalitos. Como dicen ustedes los de Pasaporte Azul, National Animal Crackers Day. Estoy practicando mi tostacho en este momento aquí con ustedes, muchachos. Día Nacional de las Galletas de Animalitos. ¿Se acuerdan que nos hacían burla porque no teníamos dinero para comprar galletas más finas y nos conformábamos con las de Animalitos? Ah, pero qué ricas, ¿verdad? Riquísimas las galletas de Animalitos. Nos quitaban el hambre. Bueno, ¿qué pasó en un día como hoy? En un día como hoy, pero de 1923, un 18 de abril, el Yankee Stadium abre sus puertas. En 1956, un día 18 de abril, en el Principado de Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con el príncipe Reiniero III. En 1983, un 18 de abril, un terrorista suicida destruye la embajada de Estados Unidos en Beirut, matando a 63 personas. Gracias y colorín colorado, mi segmento aquí ha terminado. Vamos a continuar con la segunda hora de su noticiero al máximo con nuestros conductores estrellas, Oscar Omar y el Betún Vizcarra. Muchachas, ¿ya está el café? Pepe, ya está el cafecito. Cafecito y galletitas, muchachos, yo invito. Gracias, coman una manzana hoy, les hará bien y hasta mañana, que es esperanza. Este es mi papucho de papuchos, siempre bien oportuno. Me recordó, tía, las galletitas de Animalitos. A mí también. En donde, ¿a poco ustedes le tocaron, tía? A mí también me tocaron y me sigue tocando ahora con los bisniatitos en casa. Así es, y me encantan esas galletitas. ¿A ti te tocaron, Betún? A Wee, Wee, ¿no? Sí, sí. ¿Y te tocaba llevar tu bolsita a la sorda a la escuela? No, eran las que me regalaban. Al machupicio ni preguntarle, no sabes lo que es eso, ¿no? No le tocaron a ellos. ¿Qué es eso, maestro? ¿Qué es eso? Esas son las galletitas que comprabas un bolsón así, económico. Oh, yo siempre escogía la de forma de elefante, porque era la más grande. Ah, entonces sí te tocaron. Sí, sí. O sea, que aún siguen circulando. Aún siguen, la verdad que sí. Ahí en casa tenemos siempre los galletitos. Y han agregado una nueva forma. ¿A cuál? El de pichón. ¿Es cierto, Betún? Pues, no lo dije, lo dijo Cris. ¿Es de pichón? También. Hay de pichón. Hay pescadito. Ah, entonces sigues usándolas tú todavía. Claro. Las conozco. ¿Y dónde las compran? Porque yo no, ni cuenta me da. ¿Dónde las compran? Donde quiera las tienen. En Nogales, Sonora, México. También las tienen aquí. Aquí, en Nogales, Arizona. Sí, aquí. Bueno, pues ya que las famosas galletitas de animalitas. Animal Crackers. Animal Crackers. Animal Crackers de ellas, oye. Sí, claro. Hay que agarrar un puño. ¿Qué les hay por aquí, Luis? A mí me trae por aquí saludarles, esperando que hayan tenido unas felices pascuas el día de ayer y continuar, ¿verdad? Continuar festejando. Muy buenos días a todos ustedes, estimado auditorio aquí en cabina. Un gusto de saludarles, como siempre. Entonces, lo que queremos nosotros, ¿qué me trae por aquí? Me gustaría preguntarles que si les gustaría comenzar a llevar un estilo de vida más saludable y así prevenir el riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2. Ha traído a ustedes por Mariposa Community Health Center y Mariposa Community Health Services, que es Platicamos Salud. ¿Les gustaría a ustedes comenzar a llevar ese estilo de vida más saludable? Pues nunca es tarde, ¿verdad? La verdad que no es tarde. La Clínica Mariposa te ofrece este programa gratuito que ofrece una entrenadora de estilo de vida certificada y tienes material educativo para ayudarles cómo lograr esta meta. Llámen y pregunten por Liliana o Tatiana al teléfono 523-75-6050, la extensión es la 1348, anote el número, por favor, 375-6050, extensión 1348, para más información. Al respecto, puedes tener preguntas como cómo prevenir la diabetes tipo 2 y también cómo puedes reducir tus probabilidades de desarrollar la diabetes tipo 2, efectivamente. Pues fue la buena alimentación, bastante ejercicio y estar fuera del estrés también. No, no queremos estrés, la verdad que no, la verdad que no, eso queda atrás, la diabetes puede causar muchos graves problemas de salud, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, problemas de los ojos, inclusive de los ojos y de los pies. ¡Qué barbaridad! Así es, la previdiabetes también puede causar problemas de salud, lo bueno es que es posible, es posible retardar o incluso prevenir la aparición de la diabetes tipo 2. Elevado azúcar en la sangre, tía. Efectivamente, cuanto más tiempo una persona tiene diabetes, tiene mayor probabilidades de sufrir esos problemas de salud, por eso es muy importante retardar la aparición de la diabetes, incluso unos pocos años, es provechoso para nuestra salud. Y Mariposa Community Health Center y Health Services, as well, nos pueden ayudar a retardar la aparición. Podemos ayudarle, dice, a retardarla o a prevenirla. Prevenirla mejor. Mejor, cómo no. ¿Y desde qué número hay que llamar? Vamos a preguntarle a Tatiana, en el número telefónico, 520-375-6050, la extensión es la 1348, para más información y horarios de estas clases, que son completamente gratuitas. Ah, caray, bueno, ahí está muy buena información, Alicia, le agradecemos su participación y nosotros continuamos dándole duro. Dándole duro, dándole duro como siempre. Entonces, a ustedes, estimado auditorio, desde hoy empiezan este momento a cambiar su estilo de vida, traído a ustedes por Mariposa Community Health Center, donde su familia es nuestra familia. Es nuestra familia, I love it, I love it as well. Muchísimas gracias, Alicia, y nosotros continuamos y a ver qué noticias tienes mientras que se acomoda el betún. Tienes una buena a la mano ahí, mi champion, pero buena. Sí, tenemos una información, justamente hablando de lo que ocurrió el día de ayer, realizan vía crucis en Nogales, bueno, el fin de semana, ¿no? La comunidad católica retorna a la tradición luego de dos años de pandemia del COVID-19, la mañana de este viernes santo, se vivió después de dos años sin tener el evento por temas de COVID, el representativo vía crucis de la parroquia La Purísima Concepción, siendo las 10 de la mañana en punto, se partió desde la entrada de la colonia Buenos Aires, che. Ah, caray, a ver, a ver, a ver. Entonces se representó la primera estación del vía crucis para seguir hacia la calle Sierra de las Mariposas, ¿conoce por ahí? Conozco, de la Buenos Aires, conozco de la cancha para acá, así se conocía, de la cancha, ¿no? Ahora dicen que ahí viene siendo la entrada de la Buenos Aires, porque es un mundo de gente, todo el que está para allá, para al lado de las covitas, para acá, para todo el Cerro Pelón, y era donde nosotros íbamos de vacaciones, por allá, íbamos como día de campo a ir, a las covenas y a pegarse un chapuzón con agua fresca. No sé si te tocó Betún. Sí, como no, me tocó de vez en cuando. Yo no entraba mucho, mucho para allá, pero sí, sí llegaba a ir, porque yo me la llevaba del otro lado, del otro lado del Cerro. Por la Héroes. Por la Héroes. Así es. Pues ya están juntas. Ya, ya, es una sola colonia ahí, ya. Así es. Sí, este, pues, no, ya no conozco ahí campeón de la Héroes. Ya no. Pues justamente por ahí hicieron la representación de la pasión de Cristo. En el contingente participaron miembros de la comunidad católica, así como jóvenes del grupo Arco Iris de la parroquia. La caminata fue amenizada con el coro de la iglesia. Cabe mencionar que todo el evento fue monitoreado por agentes de la policía municipal, quienes se encargaron de que no se presentara algún incidente entre peatones y conductores. En el acto no hubo un Cristo quien cargara la cruz. Sin embargo, los creyentes se turnaban para que en cada estación rotasen la cruz de manera penitencial, en una penitencia. Las medidas de seguridad en tema de COVID se siguieron, ya que fue una de las primeras indicaciones que se brindaron antes de partir hacia el punto final. Son las once de la mañana con doce minutos. Y el auspiciador de este segmento viene siendo nada más y nada menos que Right Choice Insurance en Texas y su one-stop shop. Ellos le hacen saber que ofrecen sus servicios de aseguranza de autos, de casas, de propiedades. También ofrecen servicios de Income Taxi y también en servicio de notaría. Localizados en el 1071 North One Avenue Suite 123 en el Hotel Hacienda, aquí en Nogales Adizun y su teléfono es el 520-264-8500. Llámale a Cris Velasco para más información y no le busquen más. ¿Y qué puede pasar, Betún, si le llamas? No pasa nada, oiga, todo se arregla, salen encantados de la vida porque hay una gran proporción de noticias, de informaciones, de qué es lo más conveniente. Además de que no es una sola cuestión la que puede arreglar ahí aseguranza, puede ser referente a los seguros médicos, puede ser aseguranza de autos, para también los impuestos. El reporte anual. El reporte anual de impuestos, una gran cantidad de informaciones y pues está muy bien informado nuestro buen amigo Cris Velasco. Entonces visite Cris Velasco y su One Right Choice Insurance en Taxis y su One Stop Shop, Cris Velasco y no le busque más. Y no le busque más, efectivamente. ¿Y luego? Muy buenos días, son las 11 de la mañana, ya con 14 minutos, nos vamos a las informaciones mundiales. Entonces, fíjese, Rusia bombardea Lviv, Lviv es una población que está a 40 kilómetros de Polonia, mientras Ucrania, pues Ucrania sigue resistiéndose a entregar a Mariupol. Rusia lleva semanas insistiendo en que se concentren sus objetivos militares del este de Ucrania, pero esta mañana, el día de hoy, lunes, esta mañana se han producido ataques en Lviv, una ciudad occidental cerca de la frontera con Polonia. Los residentes de esta ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania y cerca de la frontera con Polonia, se han despertado el día de hoy con los impactos de misiles de fuerzas rusas que han provocado al menos siete muertos. De acuerdo al líder regional, Maxim Kotsitsky, cuatro misiles fueron disparados contra instalaciones militares, tres impactaron almacenes y otro un crash donde se daba mantenimiento a automóviles. El enemigo que destruimos como nación, dijo el alcalde de la ciudad, el señor Andrei Sadoyi, más explosiones ocurrieron durante el fin de semana en Kiev, la capital de Kharkiv, al norte, y en Mikolai, al sur del país, que son ataques que ocurren semanas después de que Rusia dijera que concentrar su ofensiva militar en la región de Donbass, al este del país, con el pretexto de defender a la significativa población rusófona de esa zona. En los últimos días, el foco de la guerra también se sitúa en el asedio que se vive en Mariupol, un importante puerto al sur de Ucrania, donde las fuerzas locales se resisten a entregar a la ciudad, a pesar del ultimátum impuesto por los rusos. El día de hoy, lunes, tampoco habrá corredores humanitarios para evacuar civiles por segundo día consecutivo, después de que funcionarios ucranianos y rusos no alcanzaran un acuerdo al respecto. Bueno, esto sin lugar a dudas es muchísima, muchísima información que hay, pero pues hay muchos supuestos intentos de acuerdos políticos, pero no, no se llega a nada. Y mientras esto continúe así, pues van a seguir esporádicamente los ataques de Rusia, precisamente contra todo lo que le haga mal a Ucrania. Y es sin lugar a dudas algo que mientras se mantenga, sí, aunque no nos gusta, a mí particularmente no me gusta esto, todo está tranquilo. Pero pues ya lo habíamos comentado que ya se escuchan rumores de que el gigante dormido China ya está poniendo en acción sus fuerzas militares y eso sí, cuidado. Con tremendas uñas, Beto. Así es. Este segmento es auspiciado. Ah, ponga, este es un atento aviso, ¿eh? Se necesita una persona para que atiende una hacienda y mantener todo en orden en 20... Queda como 25 minutos de aquí en Hogales, Arizona, ¿no? El salario está por discutirse y ahí se les ofrecerá estancia. Se pueden quedar ahí con esto de la gasolina. Si no quieren andar viajando, ahí se pueden quedar. Para más información, favor de comunicarse al teléfono, área 520-619-1323. Me voy a tomar una 7-Up, lo repetí. 520-619-1323. 619-1323. Y a chambear se ha dicho y qué pueda pasar. Así es, seguimos con las notas internacionales. Y más de 70 grupos de nacionalistas ucranianos planean atacar con morteros y iglesias ortodoxas para culpar a los militares rusos en denuncia que hace el gobierno ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que los ataques que planean llevar a cabo la noche de la Pascua Ortodoxa 24 de abril, el Ministerio de Defensa denunció este lunes que Ucrania fueron formados más de 70 grupos móviles integrados por batallones nacionalistas que planean atacar la noche de Pascua Ortodoxa es el 24 de abril, varias iglesias y luego culpar a los militares rusos por las víctimas civiles. De acuerdo con el Ministerio, nacionalistas se desplazaron en vehículos equipados con morteros. Los agresores se planean llevar a cabo en las provincias de Zaporos, Zaporosi, Nikoyalep, Odesa, Sumi y Yarkov. Las autoridades de Kiev tienen la intención de usar a un gran número de periodistas occidentales para grabar y difundir noticias falsas, indicó el Ministerio de Defensa ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia registró ataques cometidos por uniformados ucranianos contra corredores humanitarios organizados en el este y el sureste de Ucrania para evacuar a los civiles de las zonas de hostilidades. Según lo declaró la semana pasada el jefe del Centro Nacional Ruso de Gestión de la Defensa, el coronel general Mijail Misintsev, militares de batallones de defensa territorial ucraniana dispararon con armas ligeras y morteros en dirección de Yarkov y Zaporosi, impidiendo así la evacuación de civiles de las localidades bloqueadas, afirmó. Son las 11 con 19 minutos, seguimos con su noticiero al máximo y un aviso a todos los graduantes de High School del Condado de Santa Cruz. Se les avisa que una vez más, Mariposa Community Health Center otorgará cuatro becas con el valor de 10 mil dólares cada una a estudiantes residentes del Condado de Santa Cruz, quienes estén interesados en una carrera relacionada con el cuidado de la salud y ya sea a través de una carrera técnica o universitaria. Las solicitudes están disponibles en las oficinas de las respectivas escuelas preparatorias o bien en la oficina administrativa de la Clínica Mariposa. Las solicitudes deben entregarse a más tardar el 20 de abril. Para más información puede llamar al teléfono 522-81550. Y la extensión es la 1052, le repito el número a marcar por estas becas es el 520-281-1550, la extensión 1052, las 11 con 20. Vamos a continuar, fíjese, hay una información de este globo terráqueo importante a nivel internacional. De tu patria, Cris, de Lima, Perú, nos llega la información que el presidente del Perú, el señor Pedro Castillo, anunció que su gobierno evalúa tomar medidas drásticas contra los violadores. Violadores como precisamente aplicarles lo que viene siendo la castración química. Escuchen esto, por favor, es muy importante. Luego de que se conociera el caso de violación de una niña de tres años, basta ya de tanta violencia. Los crímenes de violencia sexual contra los niños no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro. Me siento indignado ante tanta crueldad, dijo el presidente Castillo. Según cifras del Ministerio de la Mujer en Perú, más de 21.000 menores han sido víctimas de violación en los últimos cuatro años. Tan solo en el 2021 se reportaron 6.929 casos. Una niña de tres años fue abusada sexualmente por un hombre de 48. En caramba, esto es algo realmente increíble. De acuerdo con medios locales, Juan Antonio Enríquez, de 48 años, secuestró a una menor de tres años, hecho que quedó captado en video para posteriormente abusar sexualmente de ella. Un día después, el hombre fue detenido y confesó haberse llevado a la menor para violarla porque estaba borracho, además de que no la conocía, y firmó el acto con su celular. Tras la detención y declaraciones, Enríquez fue puesto en prisión preventiva durante nueve meses, en lo que se realizan las investigaciones. Este método, bueno, la castración química, consiste en administrar medicamentos con la intención de reducir la líbido e inhibir el deseo sexual. Este método se usa tanto para prevenir las agresiones sexuales como para castigar a quienes cometen estos crímenes. Pues, yo no sé si usted esté o no de acuerdo, pero es algo que se está aplicando allá en la República del Perú. Y, pues, si a mí me llegan a preguntar, simplemente les digo, es la justicia en este lugar de Perú. Y, claro, a quienes hay que proteger son a esos seres indefensos, que son los niños. Y, pues, posiblemente, si a mí me tocara ser parte de la impartición de justicia, pues, yo sería mucho más duro en este respecto, donde concierne a la violación de niños. Le aventurías con todo el libro. Con todito. ¿Hay un mostrar equipa? Es toda la República del Perú. ¿Toda la República del Perú Arequipa? Castración química, maestro. O sea, si usted va para allá, peligro. No, ¿yo por qué? Yo no participo en ese tipo de eventos. No, no, ni lo mande Dios. Este, ¿por qué no es auspiciado este segmento que acaba de pasar, Betún? Ese segmento es auspiciado por Cocina a la Ley. Cocina a la Ley, pues, que ahora que acaba de pasar la Semana Santa, pues, nos hizo dichosos a propios y extraños, pues, preparando la comida propia de la cuaresma, ¿no? Para las personas que no consumen carne y las que sí consumimos carne y todo tipo de alimentos, pues, sabemos que Cocina a la Ley, pues, tiene siempre lo mejor cada día de la semana, lo mejor para, pues, desgraciadamente los seres humanos tenemos la costumbre de comer tres veces al día, que es algo muy natural, ¿no? pero... Es lo que acostumbro joven, tal vez. Tres veces. No, pues, yo pienso que deberíamos de comer cuando tenemos hambre, y si no queremos tener hambre, hay que estar consumiendo de perdida cada dos, tres horas, algo, algo que sea liviano, algo que no altere la química del cuerpo, y algo que no produzca malestares a nuestro organismo. Bueno, lo que, mi manera de pensar, y es mi mecánica interna, desayuno bien, como regular, y seno poco, y me funciona. Ah, perfecto, entonces no hay ningún problema, cada quien puede, pues, poner en práctica... Pues, ¿tú conoces tu organismo? Claro, claro, claro que sí. Pero, y ahí en Cocina a la Ley ya van a regresar, para los escépticos, claro, los tacos de birria, los de lengua, que son mis favoritos, y los tuyos, ¿qué son? Todos los tacos de camarón y los de lengua también, esos le gustan a usted, yo sé. Ya sé los de lengua, pero tú tienes tus favoritos. ¿A poco sí? ¿Cuáles son, oiga? Oh, se refiere a los tacos de cabeza, sí, sí, cómo no, los tacos de cabeza son riquísimos. ¿Qué te permite? ¿Te puedes aventurar uno de cada uno? Pues, todo depende del hambre que traiga. Pues, entre temas de tres, no manches. No, 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 puede, puedo comerme hasta un par de, de cada tipo. Ah, caray. Sí, sí, pues, es que están ricos. Están riquísimos, y luego, pues, hay la barra ahí de, de la verdura, las salsas, hombre, y todo eso, ¿con qué nos lo empujamos? Pues, con una chicha morada, bueno, algo parecido a la chicha morada, que viene siendo el agua de Jamaica, una limonada con agua de Jamaica, también, ¿cómo se llama la horchata? Horchata, la cebada, tamarindo, que es mi favorita. A usted le encanta tamarindo. Tamarindo, uno, dos y tres. O sea, que tú no acostumbras unos, dos, tres taquillos en cocina a la ley. Y Lupita le gustan los de lengua, dice. Ah, muy bien. A poco Lupita. Ahí dice, los de lengua. Ah, a mí también, hasta que coincidimos en algo, Lupita, a mí. Yo me voy a invitar. Invítela, invítela. Sí, vamos a invitar, vamos a invitar. Muy bien. Yo me puedo invitar, fíjate como es uno, ¿no? Yo acá, haciendo las bocas chiquitas, empiezo con dos. Un duque. De lengua, ¿no? Sí. Digo, ¿me puedo estar otro de lengua y otro de birria? Ya es truco con maña, pues. Ya, pero de dos en dos. De dos en dos, como decía el chinito Tanamachi. No se hace atroz. Uno por uno, pero lo enolden y no se metan de dos en dos. Así decía el chinito Tanamachi. Tú lo conociste, obviamente, el chinito Tanamachi, ¿no? No, pero ya me ha platicado algunas historias. El repartía refrescos. Yo pensaba que era un pichón del boxeo. No, no, él repartía refrescos. Él salió con aquel producto, no me va a salir, creo que no, el 3B Cola. 3B Cola. 3B, Ah, con razón. Tomé con la cola. Hablando de cola, no se olvide los de Camarón, Marcela Vázquez nos lo recuerda en el chat. Sí, los de Camarón, riquísimos. Gracias, Marcela. también y todo eso. Y así es una huazanga. Pero hay que ir a cocinar la ley. ¿Dónde está cocinar la ley? ¿Sabes dónde queda la moldería, Paco en Sanz? Al fondo, a la derecha. Ahí en la calle tercera. Efectivamente, entonces tú llegas, estacionas, ya puedes entrar, pedir tu orden y asunto arreglado. Permítame dar el número de teléfono por si usted le gusta hacer su orden. Usted que está trabajando, habla y ordena, va, lo recoge inmediatamente, se va a su trabajo, ahí puede comer o si gusta comer, ahí en cocina de la ley no hay ningún problema. El teléfono es el 520-287-4555. Y pues el lugar, ahí se le doy la dirección. Puede visitarles en el 226 al oeste de la calle tercera, aquí en Hogares, Arizona. Cocina la ley. Donde lo tratan como rey, yo en las 11 con 28. Nos pasamos, vamos a irnos a la pausa y volvemos con más información. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10, el Morning Show. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en máxima 99.1. A la una de la tarde, máximas going back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, soy Dio Diez y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en máxima 99.1. Es tiempo de impuestos, es tiempo de aprovechar para cambiar ese auto que tantos dolores de cabeza te ha dado. ¿Quieres un auto más amplio, más moderno, más cómodo, más económico? Cualquiera que sea la razón, te esperamos en Cropers Nogales. Sabemos que el mercado de los autos está pasando por un periodo sin precedentes y mientras nuestra competencia sobre los precios por alimentario limitado, nosotros los estamos bajando. En Cropers, respetamos el precio justo de los autos y cuidamos tu bolsillo, especialmente el de nuestra comunidad. Cuando usted compra en Cropers Nogales, usted está contribuyendo a que sus impuestos se queden y trabajen localmente, apoyando a las escuelas, además de mejorar la infraestructura y seguridad en nuestra ciudad. Trabajamos con todo tipo de crédito, buen crédito, mal crédito, no tienes crédito, permítanos ayudarlo. ¿Tienes preguntas sobre el proceso de compra o intercambio de tu auto? Visítanos, nosotros podemos asesorarte. Estamos ubicados en el 1831 al norte de la Gran Avenida en Nogales, Arizona, a pocos metros del cruce con Mariposa. Para más información, comunícate al 522-8124-38. Somos tu agencia local Cropers Nogales Auto Center. ¿Es nuevo a Medicare o está por cumplir los 65 años? Llámeme. Soy su agente local, Natán Carreño, al número 520-260-4764. ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales, de visión y auditivos? Yo represento los seguros de Medicare en su condado. Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades. Mi nombre es Natán Carreño. Llámeme al 520-260-4764. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local, Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámeles. Estarán encantados en ayudarle. Su número es 520-405-7310. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Zulas. Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue Suite 2. Visítenos. Queremos ayudarle. Medicare Consultants of America. No se conforme con menos. At Circles of Peace, we have free programs for the whole family. Strengthening Families Program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills. We also have the Nurturing Parenting Program for all parents of any stage where we learn how to parent with a nurturing approach. For the youth, we have a proactive youth group called YADA where we learn about youth leadership and serve our community. For more information, call 520-281-0579. Together, we can make Santa Cruz County a better drug-free community. You have important reasons to stay healthy. Your family, your work, your favorite hobbies. If you have prediabetes, you can make healthy changes and prevent type 2 diabetes. In Mariposa's Prevent T2 Lifestyle Change Program, a trained lifestyle coach will help you and a group of people like you. Learn how to lose weight, become more physically active and reduce stress. It works. Find out how by calling 520-375-6050 and ask for Liliana or Tatiana. Todos tenemos razones importantes para mantenernos saludables. La familia, el trabajo, nuestros planes a futuro. Si usted tiene prediabetes, puede hacer cambios saludables y así prevenir la diabetes tipo 2. Con el programa de cambios en el estilo de vida y prevención de diabetes tipo 2 de la clínica Mariposa, usted contará con un coach certificado en estilo de vida que te ayudará a ti y a un grupo de personas que al igual que tú quieren perder peso, ser más activos físicamente y reducir el estrés. El programa de cambios en el estilo de vida de Mariposa funciona. Para más información, habla al 520-375-6050 y pregunta por Liliana Las familias prosperan cuando existen factores de protección para aumentar las fortalezas familiares, mejorar el desarrollo infantil y reducir el riesgo de abuso y negligencia infantil. Las familias tienen éxito cuando los padres y cuidadores son ingeniosos y saben cómo pueden tener acceso a servicios y apoyos fiables que aplican a sus necesidades, haciendo esto que reduzca el estrés. Obtenga más información en CACSOAZ.org o llame al teléfono área 52724-6600. La crisis La crisis La crisis La crisis La crisis ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues una experta resuelve las preguntas frecuentes de los contribuyentes. Alejandra Castro, vocera del Internal Revenue Service, explica cómo funciona la prórroga para presentar los impuestos y aclara qué debe hacer si no tiene dinero para pagar. Más detalles en declaraciones cuyo plazo vence este 18 de abril. ¡Caramba! ¡Hoy! ¡El día de hoy! ¡El día de hoy! ¡Ah, caramba, mano! O sea que también otro detalle es que cuando usted envíe, esta es información adicional, cuando usted envíe un sobre para el Internal Revenue Service, así le debe poner, no le puede poner I a res. Porque ¿qué puede suceder? Que donde dice está la I y la R, y antes de la S le pueden poner Iris. Sí, es un nombre, y después le acomodan otro rollo. Entonces es conveniente que se dirija Internal Revenue Service. El full name. Definitivamente, entonces, hoy es el plazo. Pero, caramba, hay que estar pendiente porque usted no quiere, ni yo, ni nadie andar enredado con, bueno, con ellos son los que se encargan de la economía del país. O sea que, si no lo ha hecho, definitivamente es mejor que vaya pidiendo un... Hoy es el momento de pedir una extensión, porque se va a ver, se vence el plazo para presentar la Declaración de Impuestos del 2021 entre el Internal Revenue Service, y pues definitivamente si usted no lo ha hecho por algún motivo, si no ha presentado su declaración de impuestos, el plazo para hacerlo se vence el día de hoy. Abusado puede pedir una extensión, y porque eso lo salvaría, y pedir una extensión no quiere decir que no va a pagar sus impuestos. Pero, una extensión es únicamente para que usted tenga un poco más de tiempo para preparar todos sus documentos y enviarlo. Y pues, qué chulada, cuando dices tú, yo no le debo, ya no debo más impuestos, pero es raro aquel que lo pueda decir. O sea que si aún no ha presentado la Declaración de Impuestos, es mejor que pedir una extensión, pero ya. Inmediatamente, Betún. Inmediatamente, ya. Claro, hay que hacerlo. Hay que cumplir con el fisco de los Estados Unidos de Norteamérica. Me dijo un abogado en impuestos, tienes que pagarlos religiosamente. Claro, y en el momento que se debe de hacer, porque sí, claro que sí, puede atrasarse un poco, o es más, hay gente que lo pudiera hacer adelantadamente, pero pues tampoco lo hace. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo van a trabajar con mi dinero? ¿Cómo les voy a pagar por adelantado? Sí, pues, es una cosa que se debe de hacer, pero pues no se entiende muchas veces qué se hace con el dinero. Sí, lo hacen muchas personas que dicen, ¿cuánto te debo tanto? Ok, te voy a mandar lo mismo para el próximo trimestre. Hay unos que los ganan cada tres meses. Así es. Y está mejor así. Claro que está mejor. Lo mismo que cuando ganas un dinero, si vas a un casino o te ganas un dinero, de una vez que ahí mismo te quitan los impuestos. Bueno, yo no entiendo, fíjese, entiendo todo, no es una crítica, pero me surge pregunta. Por ejemplo, ahorita que menciona casino, usted dijo lo que se gana en el casino, ¿no? Bueno, sí se le gana, pero el ganar yo lo entiendo algo que uno hace, ¿no? Y sí entiendo que sí, el tiempo que se lleva, que se conlleva para ir al casino, la gasolina y todo eso, usted va contra una máquina, ¿no? Y es algo que nunca he entendido, posiblemente sea porque muy pocas veces yo he tenido oportunidad de ganarme algo en los casinos. Pero no, me estoy diciendo pelotas, ¿cómo está el doble? ¿Qué es lo que no entiendes? Lo que se gana en el casino. ¿Qué tiene? Usted estaba, iba a hacer lo referente al IRS, pero yo metí mi cuchara diciendo que no entiendo cómo se dice le gano al casino. Difícil porque mi hija Clarisa dice, apá, da, hay dos tipos de jugadores. Los perdedores y los mentirosos, ¿de cuáles eres tú? Pues sí, y pienso que tienen mucha razón. Claro, no, lo que pasa es que muchas veces tú ganas y gastas el dinero, pero si ganaste diez mil dólares, debes tres mil. Sí. Al ir a los impuestos. Entonces, mejor que te los quiten. Hay que los de una vez asegurar. Ahora, lo que estás diciendo, que la gasolina que te toma para ir para allá, lo que comas y todo eso es deducible de impuestos también. Oh, también. Ah, qué bueno. Claro, claro. Y todo eso precisamente lo comunican, nos informa precisamente personas como nuestro amigo Cris Velasco, ¿verdad? Y raras veces lo hacemos, hay algunas personas que no, pero tienes que traer tu papelito. Sí, sí, el comprobante. Tanto de gasolina, me fui al restaurante, fui a la cafetería. Lleva un proceso, proceso. Y luego de este, pues el tiempo también, bueno el tiempo, muchos dicen me voy a divertir, pero nunca si no te vas a divertir, te vas a entretener, te vas a preocupar. No, no. Llevas un poco de todo. Vas a, al menos yo voy a distraerme, yo no voy a divertirme. Personas dicen me distraigo, personas dicen me divierto, personas dicen voy a, voy a invertir mi tiempo, o sea hay muchas formas de decirlo, pero al final viene siendo lo mismo. Miren Las Vegas, si tú ganas 10, 15, 25 mil dólares, por decir algo, ellos llegan y te lo dan cash, Betún. Claro, pues así ya pantalla, ¿no? No, lo que pasa es que ellos quieren que sigas jugando ese dinero. Pues sí. Y a mí en las pocas ocasiones, bueno no pocas, en algunas ocasiones que he sido afortunado, porque soy muy afortunado en el juego, más no en el amor, y menos en el amortiguador. Claro. Entonces. Pero qué tal cuando trae un cheque son. Ah, cómo le salen amortiguadores. No señor, porque no participo. Entonces a mí me llegaron una vez que gané, en una ocasión, sí, es que ahí ganas sin, bueno, nunca lo piensas, ¿no? Pues sí. Y de repente pegas el catotazo, y llegó una jovencita oriental, y pues no nos entendíamos porque ni hablaba el inglés ni yo. Entonces me estaba, pon tu mano, me dijo, toma tu mano, toma mi mano y toma mi, algo así. Entonces me dijo, ponga la mano así. Uno, es que yo quiero cheque. No, 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 cash. Cheque. Nomás quiero también darles el efectivo. Y se molesta. Y para pagarnos, y pues, claro que se molesta, ¿no? Claro. Porque. No, tres mil dólares si ganas diez mil, es el treinta por ciento. El treinta por ciento, así es. Entonces si ganas veinte son seis menos. Si, si ganas diez mil, ¿no? Tres. Si, si gana diez mil, aparta tres mil para. No, que ahí mismo te los quitan. Ahí se lo quita, muy bien. Cuando te dan el comprobante que ganaste diez mil dólares en impuestos, tres mil. Tres mil. Quedas en cero ya. Cero. Pero de todos modos te mandan un recordatorio del IAVS porque ellos reportan cada vez que ganas. Automáticamente cuando te procesan el cheque, se reportan internos luego en el CERVS. Y tú ganas el sábado y el martes aquí. Hola. Sí. Ganaste una feria, malvado. Échale. Móchate, móchate. Otra vez. Bueno, entonces estábamos en que hay que reportar todo eso. Porque después los gastas. Claro. Y te imaginas si... Ha habido personas que ganan un millón de dólares. Sí. Y los gastan. Pues sí. Y lo peor es que se los vuelves a echar. Eso es lo más terrible de todo. O sea que mejor vamos a estar en paz. Yo por eso digo, trato de no jugar, eso de la lotería y todo eso que hoy se donde quiera aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero está muy de moda, ¿no? Pero yo trato de no jugar porque tengo tan mala suerte que es posible que me llegue a sacar un gran premio y me eche a perder. ¿De plano? Sí, sí. O sea que a mí me gusta ir nomás a entretenerme. Y una buena cena ahí. Sí, eso sí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No pasa nada. Mira, aquí tenemos varias notas. El borreguito dice, buenos días campeones, ya me expandearon. Dice, ya no estoy igual que el betún de pandeado. Bueno, también nos dicen, buen día, máxima, el evento, el evento, celebrando los 100 años de Charles Mingos, que nació aquí en Hogares, Arizona. Será este sábado 23 a las 10 de la mañana. A los Miro, el sábado en la esquina de Bejerano Street y Weston, donde estará, donde está el Charles Mingos Monument. Nada les cuesta allá. Nada les cuesta ahí, ya agarraron esa, que pórtense bien. Sí, sí, pórtense bien. Nada les cuesta, nos dice. Y acompáñenos, dice. Nuestra amiga Lisa Montiel, que siempre nos está informando. Claro que sí. Un saludo para Lisa Montiel. De los acontecimientos que están aquí en Hogares, Arizona. Bueno, también este Amado Ávila nos hace un comentario. Ah, sí, dale, dale, dale. Dice, buenos días, campeones, si pueden ayudar con este anuncio. Se me perdió mi cartera cerca del panteón. Mi nombre es Amado Ávila. Me importan mis documentos, el dinero, se pueden quedar con él. El teléfono al que pueden llamar es el 520-9870-530. La repito, el 520-9870-530. Falta un número, ¿no? Dale. Y eso es lo que dicen, muchas gracias. Pero en el anuncio no indica el número completo. 520-987. No, no, está bien. 0-5-30, ¿qué no? 0-5-30, sí, pero falta un número, son... No, está bien. 5-20-987. 0-5-30. Ah, está bien, está bien. ¿Qué te pasa? Falta que llamen nomás. Bueno, si usted encontró esa cartera, este es un servicio público de máxima 99-1. Si usted, si usted encontró esa cartera, pues devuélvala. Se puede quedar con la lana y devolver los documentos que son de interés únicamente para... Claro. Para él, ¿no? O si desea, puede traerla también a la radio, ¿no? Muy bien, en su defecto, la trae aquí mismo y nosotros nos encargamos de hablarle y obviamente devolverla, ¿no? A su dueño, porque sabías, Betún, debes tú de saberlo porque tú eres campeón. ¿De qué voy a... Tú no sabías quizá que, por ejemplo, si te encuentras un documento, es contra la ley que no lo entregues y que te quedes con él. Claro. Y puedes ir a prisión también. Claro, e inclusive, si aunque no hagas uso de ese documento, pues es un delito, ¿no? Es que es propiedad del Estado. Es propiedad de la nación. Y si es tu mica o tu ciudadanía, es propiedad de... no es ni tuya, fíjate. Así es. Ya tuvimos un detalle aquí. Una persona que estaba necia en que le dieran... Dinero. Y si no, no le entregaba. No, pues. Entonces, se estuvo ahí 10, 15 minutos discutiendo. Alguien llama a la policía, llegó a la policía y le dijo, ¿sabes qué? Préstame el documento. Para mí. Y esta es la última vez que lo hace, si no, va a ir al voto. Pues sí, es que hay cosas que no tenemos la información necesaria para saber cuándo las cosas se hacen bien. Ahora, Betún, si se te perdió tu documento y yo te lo entrego y de ti sale una gratificación... Eso es otro rollo. Eso es otro rollo. Pero en mi caso yo te diría, no señor buen hombre, quédese con su dinero y aquí están sus documentos. Claro, ¿cuándo se le pierde? ¿Cuándo piensa que se le pierda la cartera a usted? Bueno, ¿cuándo va a empezar a usar cartera? No uso para comenzar. Pues sí, ya sé. Eso es para comenzar y nunca he perdido la cartera, pero sí he perdido lana. Y le digo que, bueno, no les puedo decir, quédense con la lana y devuélvame la liga donde tengo la lana. Claro. Pero sí, un camarada dijo, se me pidieron estos documentos, se pueden quedar con la cartera y con todo lo que traigo y por favor devuélvame la lana. Al revés. Al revés. Sí, sí, y usted dígale, ¿saben qué? Si se encuentran la lana, por favor, quédense con ella, pero regrésenme la rasuradora. Ajá. Sí. Ahí la trae uno. La trasquiladora, pues, ¿con qué trasquilan a los? ¿La lana? La lana, pues. Bueno, definitivamente ya sí agarramos para otro rumbo, pero... Agarraron un monte, como quien dice. Agarraron. Agarraron. Así es. Ni modo, cuela, ¿no? Cuela también, dice. Bueno, lo principal es que si no ha presentado su declaración de impuestos, es mejor que pida una extensión, aconsejan así los expertos. El lunes, hoy es la fecha límite federal para el pago de impuestos individuales. Así millones de estadounidenses esperan hasta el último minuto para declararlos. Le explicamos por qué. Es mucho mejor extender que tener que modificar luego. Y así lo advierte una experta, ¿no? Claro. Es extremadamente recomendable que si no lo ha hecho, inmedio de una extensión y asunto arreglado. Este segmento es auspiciado por, nada más y nada menos que Nationwide Vision, sirviendo a Arizona, al estado de Arizona, durante más de 35 años y ahora no es nada diferente. Usted y su familia pueden sentirse seguros con una visita a sus oficinas, sabiendo que han revisado cada paso de su visita, pensando en su seguridad y en la de sus empleados, brindándole los servicios de la vista que usted necesita de manera segura en estos tiempos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su oficina local o llame al teléfono 1-800-I-CARE o visite su sitio web en nationwidevision.com. Saludamos a Nationwide Vision de aquí en Nogales, Arizona, ubicados en el 204 West Maniposa Road, Suite 24. Su número de teléfono es el 520-287-3213. Están ahí para servirles y mientras trabajan día a día, escuchan la programación de máxima 99.1. Por eso felicitamos al staff de Nationwide Vision. Consiste en Susan Maya, la manager, Norma, Normita, un saludo para ti. Y pronto nos vemos, debido a que ya me fui a hacer el examen en Betón. Ya se examinó la vista. Sí, 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 claro. Qué bien, oiga. Normita es la asistente de manager y también colaboradores como Isaac Adelín y Bonnie Yesenia. Claro, saludos para ellos. Y si tú no has ido, te recomiendo que vayan. Hay que ir, hay que ir. Ahí te dicen cuándo aproximadamente se aproximan problemas a tu vista, como cataratas y todo eso. No te hagas el que no ve, le van a decir, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Mejor vente para acá y aquí te ponemos peor que nuevo. O sea que si dentro de pocos, una semanita, me ven con otro tipo de lentes, con otro look. No vayan a creer que traigo avión nuevo. No vayan a creer que fui a New York. No. Aquí mismo en Nationwide Vision, en Mariposa. ¿Se va a poner la armazón de aviador? Otro rollo, Betón. Otro rollo, muy bien. Esto es otro rollo y solamente en Nationwide Vision. Así es, seguimos con la información y a las 11 con 51, la pregunta es, ¿qué se puede hacer con la escasez de viviendas asequibles en el condado de Santa Cruz? Río Rico es el hogar ideal para Ben Anderson, solo mucha paz aquí, ¿sabes? Dijo a fines del mes pasado. Pero después de una difícil búsqueda de alquiler local en el 2018, Anderson y su esposa se mudaron a Tucson. Todavía le gustaría vivir en el condado de Santa Cruz, dijo, especialmente porque su trabajo le permite teletrabajar. Anderson, que trabaja para el Estado, está esperando que le condonen sus préstamos estudiantiles, algo que en un empleo de gobierno puede recibir después de 10 años de pagos mensuales. Él y su esposa agregó también, están esperando que los precios de las viviendas se enfríen. Luego dijo, pueden trabajar para comprar una casa en Río Rico. Mientras tanto, las opciones de vivienda asequibles siguen siendo escasas en el condado y parecen estar cada vez más limitadas. En una historia publicada el mes pasado, los profesionales locales de bienes raíces describieron la alta demanda y el inventario limitado en el mercado local. Particularmente para los inquilinos, los miembros de la comunidad expresaron su frustración en sus búsquedas, citando largas listas de espera y costos de vida en aumento. Entonces, ¿qué se puede hacer para aliviar la escasez de viviendas asequibles en el condado de Santa Cruz? Entonces la pregunta, para explorar posibles soluciones de vivienda, N.I. buscó respuestas de miembros de la industria de la vivienda en todo Arizona. Mientras los representantes locales de la ciudad, el pueblo y el condado discutían las posibles estrategias en proceso, los expertos de los sectores privados y sin fines de lucro señalaron las herramientas y los métodos existentes que van desde casas de capital sudoroso hasta viviendas prefabricadas y moteles convertidos en complejos de departamentos. Necesidades y soluciones. Según Frank Dillon, director de desarrollo comunitario del condado de Santa Cruz, el personal del condado está trabajando para identificar las necesidades y algunas posibles soluciones para tres áreas, Río Rico, Sonoita, Elgin y las afueras de Patagonia. En febrero pasado, describió Dillon, en un correo electrónico, el condado recibió 120 horas de consulta de la Asociación Nacional de Consultores o Constructores de Activos de la Comunidad Latina para desarrollar una estrategia de vivienda asequible. Dillon agregó que el condado está planeando al menos un foro de vivienda asequible con partes interesadas clave. En mayo o junio, Samuel Paz, director de desarrollo comunitario de la ciudad de Nogales, señaló que la ciudad está trabajando actualmente para actualizar el código de normas de desarrollo. En esta actualización hay números, números, códigos, varios códigos que permiten una mayor flexibilidad para las viviendas de relleno en función con los contratiempos del vecindario, escribió un correo electrónico. Don Ron Robinson, el administrador de la ciudad de Patagonia, dijo que el municipio espera adquirir terrenos para buscar soluciones de vivienda asequible, pero en este momento es solo una discusión, agregó. No puedo poner nada por escrito hasta que tenga una propiedad, explicó Robinson. Ya a las once con cincuenta y cinco, nos vamos a la pausa comercial. Vamos y regresamos. Y volvemos con la oración. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, el máximo noventa y nueve. A la una de la tarde, Máxima's Going Back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, soy Dio Diez y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno. Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance in Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Estamos ubicados en el diez setenta y uno Norte Gran Avenida, Suite ciento veintitrés, en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona. El beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros, podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo, ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar. También podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición, y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas y recetas. Estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas. Buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos. No espere más y llame hoy al cinco veinte dos seis cuatro ocho cinco cero cero o pase por mi oficina en el diez setenta y uno Norte Gran Avenida, en Nogales, Arizona. Ahorrese tiempo y dinero con su representante local. Estamos aquí para usted. Right Choice Insurance in Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Llame hoy al cinco veinte dos seis cuatro ocho cinco cero cero. Hola, te quiero decir que en los Estados Unidos se comete una violación sexual cada seis minutos y en el estado de Arizona se reportan cuatro violaciones al día. Callar el abuso sexual aumenta la violencia y le da más poder al agresor. Denuncia el abuso. Tú puedes evitar que existan nuevas víctimas. Este aviso público llega a usted gracias a la Procuraduría del Condado de Santa Cruz. Recuerda, no hay excusa para el abuso. Junstax Accounting tiene más de cuarenta años en el negocio de impuestos y contabilidad. Desde mil novecientos setenta y siete. Confía en Junstax Accounting ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio. Junstax Accounting le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar. Ya sea declaraciones de impuestos, personales o de negocios, impuestos de nómina y trabajos de contabilidad. Visítenos, estamos ubicados en el diez treinta y uno North Banker Avenue, aquí en Nogales, Arizona. O contáctenos llamando al número quinientos veinte dos ocho siete treinta y seis ochenta y uno. Confía en Junstax Accounting. En Cocina de la Ley, estamos celebrando nuestra reapertura y el veintinueve aniversario, recuperando el concepto que la pandemia nos robó. Hasta la vista COVID. Reabrimos nuestro comedor para ofrecernos a nuestros clientes la mejor comida del área que siempre hemos tenido en el mejor tiempo de espera. ¿Tienes poco tiempo para comer? La ley. ¿Quieres el mejor marisco y los mejores tacos? La ley. Incluso ahora, si eres vegano, vegetariano, la ley. O andas tan crudope que prometiste no volverlo a hacer. La ley. Y si quieres desintoxicar a tus tóxicas, pues la ley también. Pero si quieres levantarte a las cuatro de la tarde, pues no la friegues. Tú lees, Bacto. Abrimos todos los días de ocho a cuatro. Cocina la ley. Crudólogos desde mil novecientos noventa y tres. Crudólogos desde mil novecientos noventa y tres. Crudólogos desde mil novecientos noventa y tres. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexicayo Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. Is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mexicayo Academy. It's the best choice for your child. K-O-F-H-F-M. Máxima noventa y nueve uno. Nogales, Arizona. Máxima noventa y nueve uno. Only hits. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar. Las divinas gracias y promesas. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración del mediodía es patrocinado por Diamond House Rentals & Decor. Donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más información y reservaciones. Usted puede llamar al teléfono 520-287-4008. Buenas tardes. Ya estamos a más de la mitad de este día. Prácticamente un par de minutos únicamente. Figúrense nomás lo que está aquí. Lo que les cuento. Todavía pongan atención. Porque en contraste con las temperaturas agradables. De los últimos días que apuntaban al verano. Se espera que en el noroeste del país. Experimente el día de hoy y mañana. Un agudo coletazo invernal. Que dejará abundante nieve y lluvias. En algunas partes de esta región. Indican las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional. NWS por sus siglas en inglés. Eso es lo que están informando. El estado de New York. Podría llevarse de la peor parte. Ya que se esperan precipitaciones de en forma de nieve. Hasta 5 pulgadas. O su equivalente a 15 centímetros. En algunos condados del norte. Según el NWS. Que viene siendo el Servicio Meteorológico Nacional. Y nosotros aquí pegando de gritos. Que fíjate que hay mucho sol. Y que mucho esto y el otro. Y por allá la mezcla de lluvia y nieves. También afectará al norte de Pensilvania. Vermont. Y New Hampshire. Donde ya se produjeron nevadas el día de ayer. Que barbaridad. Que variante en el clima. ¿No? El coletazo invernal. Viene acompañado de una bajada de temperaturas. De hasta 25 grados. Por debajo de lo normal. Incluso en las zonas altas del Atlántico Medio. Por encima de los. Dos mil. La tres mil pies. Podrían ver. La acumulación de nieve. No de nieve. Pero en lugares que tienen esa altura. De dos mil o tres mil pies. Podrían ver la acumulación de nieve. Fíjense que curioso. Y más sobre la tormenta. Resulta que hay otro sistema de tormentas. Que volverá a afectar la parte central de Estados Unidos. Y en esta ocasión alcanzará hasta los grandes lagos. Un tornado y accidentes en carreteras. Cubiertas de nieve. Así avanza el frente frío. En varias partes del país de Estados Unidos. Y aquí. Bien. Gracias. Estamos. Pero que chulada. Aquí nosotros estamos muy bien. Mira. El Betún viene en Mangapochi. Así es. El Cantado de la Vida. El propietario de la voz que escuchas también. Nomás les faltan sus paletas. Prácticamente. O una nieve. No, las paletas ya las trae el Betún. Sí, ya las traigo. Las traigo como para defender esta bella frontera. Las paletiuques, dices. Así es. Ah, qué caray, qué caray. Entonces este segmento está auspiciado por Mariposa Community Health Center. Dentro de todos nosotros en el condado de Santa Cruz hay una composición. Genética única definida por los genes, el medio ambiente y el estilo de vida que no solo nos hace únicos. También podría indicar la probabilidad de padecer diabetes, cáncer, depresión u otras condiciones al participar. En el programa científico HolaVas no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro. También podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud y para ello. Solo visita HolaVas.org o llame directamente al teléfono área 520-375-6050. Las respuestas están en todos nosotros. Nuestra oficina está inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center. Aquí mismo en Nogales, Arizona, ubicados en el 1710. Nogales North Mastic Way o puede hablar al número 375-6050 y de esa manera agendar una cita y qué pueda pasar. No pasa nada, oiga. No pasa nada. ¿Pasa nada? No, no, no. Es un programa científico HolaVas. Claro, todo bajo control. Y pues sí, hay gente que sí, dice, a mí sí me gustaría saber qué puedo contraer, qué tengo en este momento o qué puedo contraer en un futuro cercano. Y el asunto arreglado. Y al Betún ya le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué pueda pasar? Sí, sí le dijeron. Y lo tienen en persecución digital. Es que cuando haya algún tipo de comentario o algo, inmediatamente me lo reportan. Así es. ¿Qué sandeses andan diciendo? ¿Qué pasó ahí? Que la climatología. Sí, que zapetas para los niños, no se te olvide la sopa y todo eso. Qué nuevas. Sí, pues. Qué nuevas. Es que saben que tengo buen maestro por aquí. Je, je, je. Je, je, je. Y pues sí, 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 sí. Ah, ya sé que aquí está lo que digo, el Betún de Perú, ¿no? Lo de Perú. Ya lo encontró. No, no, que se encuentren en cuidados intensivos, afirma el cardenal peruano, aparte, ¿no? Ah, otra nota. Sí, pero allá se practica mucho la fe católica, ¿no? Sí, en el 99%. La cristiana todavía no. También. También. Pero más este, la católica. Es la fe que... Primordial, diríamos. Que tú mismo la practicas, ¿no? Sí. Pero no la ejerces. No la ejerzo. Yo conozco otro compá. Que no sé si la practica o la ejerce o las dos cosas. Pero aquel que decía, mira, Gregorio. Oh, Gregorio. Ya, ya me había olvidado. ¿No te acuerdas de Gregorio, Roberto? Fue un santo papa. Claro. Gregorio VI, ¿no? Pues no sé, pero le decían, ese migoyo. Gregorio... Pero tú, ¿cómo le decías, Gregorio? Gregorio. Así es. Qué buen programa teníamos con Gregorio, ¿eh? Sí, cómo no. Era un programa gregoriano. ¿Qué pasaría con Gregorio, eh? Ahí anda en las redes sociales. Oh, de verdad. Claro. Un saludo a nuestro buen amigo, compañero de muchísimos años, Gregorio Pérez. El huevito. Es de los Pérez Pérez, pero de los Pérez de los buenos. Pero no de los Pérez Prado. No, Pérez Prado no. No, no. Pérez Zacatín. ¿A quién le decían, mira, mono, no has visto a Gregorio? ¿Quién decía sí? ¿Quién era, el señor Repollo? ¿No? ¿Quién era? El que decía, esa Vizcarra, mano. ¿Quién decía sí? ¿Quién decía sí? No, vamos, pues no. No, no, no. No tengo idea. Tú te la curas y no tienes ni idea. Yo ni idea y ya sé quién es. De plano. Solo que el nombre no me viene a la... Sé que es un descendiente de Adán, pero después no se nace. Así es. ¿Y qué tiene, pues? ¿Y qué tiene que tenga? No, lo que pasa, yo ya lo he explicado cantidad de veces. Es muy respetuoso. Para mis compañeros, ex compañeros y personas que estuvieron antes en el medio de la comunicación. Hay que ser respetuoso. Si usted o cualquier persona no lo quiere ser, yo no tengo ningún inconveniente. Pero pues que no quieran que yo le entre a ese juego. Mira, Vizcarra. A ver. No, pero yo no le falto al respeto a nadie, Beto. No, 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 yo no estoy diciendo que usted le está faltando al respeto a nadie. Pero estás diciendo que usted. No, nunca. Tú no. Nunca. Yo no, yo no tengo por qué acusarlo. Ni tiene, ni tiene. Ni tengo la facultad moral. La verdad, menos. Así es. Y no tienes por qué estar acusando al Machu Picchu. Tampoco. Menos, tampoco. Porque él lo único que hace es para bola. Así es. Yo repito las señales. ¿Y por qué te dijo boludo? A ver. Si no es argentino él. Es que dicen para bola. Mira, mono. Ahí ya se está comunicando el campeón, mira. Ah, el borreguito dice, buen día campeón. Ya me expandearon. Igual que alguien que yo conozco, pero no voy a decir porque no empiezo por control. También dice, muy buenos días, jóvenes. Saludos y bendiciones, Mike Meléndez. Mike Meléndez, saludos para Mike. Gracias, Mike. A ver si más al ratito, ¿no? Tenemos que hablar ya de lo. Sí, pero más al rato. Pero exactamente lo que es, ¿no? Porque hay mucha gente que ya se está pandeando, está diciendo, oye, ¿por qué están hablando eso? Estamos diciéndolo, estamos atinando, ¿no? Estamos imaginando. Así es. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué esta gente definitivamente? Bueno, esto sería muy interesante si se comunican personas que conocen cuál es la política local. Y cuál es el momento en el que estamos pasando, precisamente el día de hoy. Personas que posiblemente puedan darnos comentarios de las personas que ya oficialmente estén inscritas en lo que viene siendo la participación del... Sí, ahora, no es que estemos hablando de política ni apoyando a nadie, sino que le estamos haciendo hacer saber a la comunidad quiénes son los candidatos para que estén preparados a ver por quién se van a decidir. Sí, que si tienen que externar algunas preguntas, lo hagan con toda confianza para que se vayan preparando esas personas que quieren participar y de hecho lo van a hacer, que se vayan preparando con las respuestas, porque sería muy interesante que no los agarren descuidados, desprevenidos. No, ya no, ya no se vale. ¿Verdad? No. Necesitamos ya decir, basta, vamos a votar por los agüeneros, por los que sí saben lo que andan haciendo, pero eso hablaremos al rato. Pero antes de eso, fíjense que nos llega una nota de Debaní Escobar y la vergonzosa ola de machismo que brotó tras su desaparición. Cómo están desapareciendo jóvenes y lo que más llama la atención, que son jóvenes extremadamente bellas y jóvenes, ¿eh? El caso de Debaní Escobar ha traído de vuelta a los hombres no solicitados y a los indignados de piel curtida que viven en el siglo antepasado, como si no fuera suficiente con la indiferencia y torpeza de las autoridades. Las redes sociales se han inundado del discurso, pues, moralino y paternalista más rampión que se recuerde. Los hombres están en este mundo para cuidar a las mujeres, claro, eso por un lado, porque como siempre nunca faltan los paladines de la ansiedad que prefieren revimitizar a las mujeres que padecen de violencia en lugar de voltear la mira hacia los encargados de garantizar seguridad e impartir justicia. Esto viene a la ola de secuestros que están sucediendo a lo largo y ancho de la República Mexicana y no solo allá, sino que también aquí en Estados Unidos. En todo el mundo sucede eso. Y están matando personas. Fíjate, sucede en Los Ángeles, ya sucedió en Los Ángeles, en esta de California, en Texas, en New York casi todos los días, que hay personas que no entran a los bares, sino que se estacionan en un lugar estratégico y están esperando que salgan, que salga todo el bolón de gente y se sueltan echando a dieste y siniestra bala, pues. O sea que, y normalmente a puras mujeres. Son personas extremistas esas. Esas. Son personas que tienen una enfermedad en el alma y pues obviamente en su cerebro también. Y ahora lo que dice mucha gente, dice, bueno, eso le pasa porque estaba en una fiesta tan tarde, que porque los padres la dejaron ir a dicha fiesta, que porque sus amigas no la llevaron a su casa. Y todos esos pretextos ya estuvo, porque a los guardianes de las buenas, buenas costumbres, lo único que les interesa es asegurar la grandeza de sus ideas. Y su método para conseguirlo es, pues, barnizar de disciplina y moralizar ante su estupidez machista. Y al ideal de que quedaron con una estupidez machista, estar asesinando mujeres. Y la mayoría de ellas, lo que sucede aquí en Los Ángeles, Betún, eran dos personas que, dos amigas de mucho tiempo que coincidieron y se comunicaron y dijeron, ¿por qué no nos vamos si nos tomamos una copa? Una modelo y la otra una mujer extremadamente bella. Salieron las dos juntas con la confianza del mundo y no aparecieron, pero sí una aparece en un, tú supiste de esto, ¿no? Una en un hospital que falleció, bueno, una falleció en el trayecto y la otra falleció en el hospital. Y cuando ves las caras de las mujeres, dices tú, estas mujeres eran muy bellas. Sí, pero eso no le da derecho a nadie de privar de la vida a nadie. Hay una gran enfermedad, de esto ha sido a lo largo y ancho del correr de los tiempos, pero, pues, en este momento se está viendo cada vez más y cada vez más va a subir ese cataclismo moral que estamos padeciendo. Mire, mire, amigo, la fiscalía de Nuevo León argumentó que la ola de desapariciones tiene que ver que las víctimas no avisan el lugar al que van a ir y si la, pero tampoco eso de que como padre de familia que las dejaron ir, pues, claro, una, una, una persona mayor de edad que dice me voy a tomar una copa, no le puedes decir no si trabaja, si es una buena persona, ¿por qué no? Claro, y luego ya, ya, aunque, aunque sea obviamente una persona menor de edad, no puede acudir a estos lugares donde se consume alcohol y aunque sean buenos hijos, buenas personas, con buenos principios, pues, tienen el derecho de ir a distraerse, como dijo usted de la palabra, ¿no? A distraerse un poco. Un par de copas, ¿qué pasa? Pues, sí, una, o ir a consumir un agua mineral o lo que sea, el chiste es ir a ver gente, a ir a platicar con la amiga, con los amigos, pero, pues, esto no lo entienden las demás personas que, pues, son malas personas. No, están enfermas, Betón. Así es. Están enfermas. Y ni eso, porque entonces cuando el peor escenario llegue, acudirán al repertorio de confianzas en el que prevalece la hipótesis de que las mujeres no pueden estar donde quieran, a la hora que quieran, vestidas como quieran y acompañadas de quien quieran. O sea que ya existió eso y aquí nos tocó tratar esos temas de que el hecho de que una mujer traiga un vestido provocativo, que le guste lucir su cuerpo porque trabaja para ello y que es natural, eso no le da la facultad a ningún individuo o sujeto que se aproveche de ellas, ni ellas andan gritando gritos que tienen ganas de que alguien, pues, que abusen de ellas. No, pues, ¿a quién le va, a qué, a qué persona, qué mujer le va a gustar que abusen de ella? Ninguna. Claro. Por ejemplo, yo siendo yo era acá provocativo, pero, pues, ¿cómo voy a enseñar la barriga nomás, pues? No, pues, hay de provocaciones o provocaciones, ¿no? Pues, yo puedo provocar aquellos ojos verdes que son maravillosos. ¿En qué sentido, oiga? No, pues, hay viejitos que andan con el videote verde. Sí, hay muchos. Y ese es el atractivo que tienen ellos. Pues, sí, así es. Pero, pues, ahorita, si no eres agraciado con tu figura y no tienes billetes verdes ni ojos verdes. ¿Para qué sales, hijo? Pues, sí. ¿A causar lástimas? Pues, sí. ¿Burlas? Efectivamente. ¿Hacer la visión de todos? Pues, no de todos, pero sí de muchas personas. De una gran mayoría. Sí, sí, así como usted dice. Ahí te está. Ya grincó la raza. ¿Por qué, oiga? Me dicen, ah, el Betún y sus... Y sus jaladas. Dicen, no sé qué quiere decir eso. Es una palabra oriental de ya de... Del Asia. Es una palabra oriental de Rusia. A propósito, se está en especial en una tienda que estamos a ver nombre. Fíjate, patas de camarón, muslo de camarón. Con tenis. En especial. Con tenis, ¿no? Y luego, también, costillas de camarón, en especial. Eso. ¿Y qué puede pasar? Y el menudo de camarón no lo ha probado. Ufa, marufa. No, si le digo. ¿Y qué puede pasar? Pues nada, que se pongan así como... Como los gordos esos que andan allá afuera. ¿A cuáles? Unos que andan allá afuera. ¿A cuáles, eh? No quedan reventando botones. Alguien que yo conozco. Pues sí. Yo conozco a otro. Sí, todos los días, en la mañana y en la noche lo ven. Cuando hay luz. ¿Tú qué opinas al respecto que esa desaparición de mujeres, sobre todo... En Nuevo León. ¿Qué opinas de eso? Porque ya... Esto ya sucedió en Juárez y en Tijuana, eh. Así es. Yo pienso que, de alguna manera, en forma indirecta, este... Se debe sancionar a las personas responsables que vienen a ser los violadores, ¿no? No hay leyes que estén forzadas en contra de ellos. Y lo que sí hay es una... Una promoción del lenguaje inclusivo, en todo caso. A ver, a ver. Creyendo de que esto fuera a solucionar la... El problema de la... De las... De las mujeres, pero no es así. Ya hasta se hizo una película de eso y creo que aquí anduvo J-Lo y Mark Anthony, ¿te acuerdas? Efectivamente, sí. Bueno, mira, lo que sucedió por acá en Tijuana, fue que cuentas se dieron que cuantas jovencitas salía a trabajar, que estaba en los... Esos, ¿cómo? De camiones, en las paradas de camiones. De paradas de los camiones. Ahí mismo la raptaban. Entonces, llegaron a la conclusión... Con la conclusión de que había un contubernio entre maleantes y personas... Y también salieron... De autoridades, ¿no? De autoridades y cirujanos... Que únicamente andaban buscando los órganos de esas jovencitas. Personas con mucho dinero decían, mi hija tiene un problema de riñón... Necesita un corazón. Necesita un corazón, una X. Y esta es de edad aproximada a esta. Y la mala suerte de esas jovencitas era tener la edad del órgano que se requería. A esa conclusión llegaron y definitivamente tuvieron que parar de eso. Claro, y que conste, ¿no? No hay ninguna finalidad por medio de esta radio de provocar ni querer causar... Que la audiencia se preocupe, ¿no? No, sino de que estén conscientes que el mal está suelto por donde quiera... Y que cuiden a sus hijos e hijas... Porque, pues, no es algo que estemos inventando... Sino que si ustedes se ponen a ver... En los medios de comunicación, escritos como televisivos también, pues, pueden darse cuenta... De tantas cosas. La nota que acabamos, que se está pasando aquí... Eso está sucediendo en este instante. Sí, pero no sé si recuerdas que también después del oeste, de la frontera, acá en Tijuana... Se brincan para Ciudad Juárez y volvió a pasar otra cosa por el estilo. Hoy no se ha sabido que hay un tráfico de órganos, ¿no? Pero lo que sí se ha sabido es que muchas jovencitas ahora en el estado de Nuevo León... Están desapareciendo y es un verdadero peligro. Efectivamente, así es. Muchas, muchas personas jóvenes, por supuesto, y niños están siendo secuestrados... Y, pues, se tiene ese rumor que muchas mujeres lo están haciendo para, pues, hacer prostituir... Tanto a las jovencitas como a los jovencitos y los que sean menos agraciados... Así como usted lo dice, pues, simplemente para utilizar los órganos, ¿no? Sí, ahora no sé, ahora no es porque están apareciendo íntegras las mujeres, pero violadas y asesinadas, ¿no? Ahora también, pues, creo que hay una droga que se las agregan cuando están en el bar... Y esa droga como que invita a despertar el líbido, ¿no? Y las mujeres entran en un estado acá de... de euforia, de... ¡Uah! ¡Vámonos! ¡Y qué va a pasar! Y mira lo que sucede, pero... Ahí, pues, no estoy de acuerdo, pero para qué las asesinan es donde definitivamente... Pues, ya lo dijimos anteriormente, ¿no? De que, pues, lo hacen con el afán de llevárselas a otros lugares para prostituirlas... Y también para quitarles sus órganos... Desorganizarlas, sí, totalmente... Bueno, ya no se ha sabido, Betún, que los órganos, lo único que sí está sabiendo... Que las violan y luego las matan... Y si ellas ponen resistencia, obvio, ¿no? Claro. Y ese es el problema, pero pasaremos a otra nota, porque esta ya es como que incomoda, ¿no? Porque esto que está sucediendo ahora en el estado de Nuevo Orión, por allá por Monterrey... Es una ola de desapariciones increíble, y por allá hay mujeres guapas, como en todos lugares... Ya se comunica con nosotros, tu tío, y si ya se confirmó... Jesús, el Estrellita Ruiz, sí pelea el 29 de este mes... Viernes. Sí, en May, en este mes... Un día antes. Y el día 30... El sábado. Oscar Valdez. Oscar Valdez. Contra Shakur Stevenson. Dos novalenses. Efectivamente. ¿Y qué puede pasar? Pues a gozar del espectáculo de Vox. Vox Peleona, eso está confirmado por el campeón, el borreguito. Hace mucho rato que ya no te dice que no te pandeen, ¿no? No, es que no, no, no hay ningún problema. Ya el borreguito sabe que yo no tengo ningún problema con eso. Con eso de la flexionada. No, no, ni menos, ni con la flexionada, ni la pandeada, y luego que mañana va a venir y que va a traer una vaquilla. ¿Qué dice? ¿Sabe que eso? Tampoco no lo entendí. Cris, muy mal gusto que hagas bromas del tema de asesinato de mujeres. ¿Qué dijiste, malvado? No sé a qué se refiere con las bromas. No hemos hecho ninguna broma de eso. ¿No sabes en qué aspecto? ¿En qué aspecto? No sé. ¿Hiciste alguna broma? Ah, dice ahí a lo mejor el Betún. No, no, ya estuvo eso. Ah, que por andarle diciendo pandeado. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué onda, mi campeón? Que por andarle diciendo pandeado que tú lo bloqueaste. ¿A quién? ¿Al borreguito? ¿Al borreguito? No, 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 no tengo ninguna, ningún deseo, ninguna autoridad para bloquear a nadie. Al contrario, yo invito a toda la gente que de una u otra manera, pues, se queda prendido de lo que escucha, se queda, pues, le gusta acompañarnos en cada noticiero que tenemos aquí. Que nos acompañe, que diga lo que diga, opine lo que opine, son bienvenidos. Definitivamente nos vamos por la chuleta. Vamos y regresamos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show con Big O. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, el máximo noventa y nueve. A la una de la tarde, Máximas Going Back, música programada. New York, New York. De dos a seis, el Drive-Fan Show. Gúntame como si fuera la última vez. Hola, Studio 10, y te invito a escucharme de seis a diez. No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno. Today's Fits. Michigan Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Michigan Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Michigan is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Michigan Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Michigan Academy, it's the best choice for your child. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado, si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted, yo puedo ser su representante local. Oye campeón, ¿vamos a echarnos una papa? Claro, ya te iba a preguntar lo mismo, ¡vamos! ¿Qué se te antoja para comer? El otro día fuimos a Barracuda para probar mariscos y estaban totalmente deliciosos. Barracuda, Barracuda, Barracuda. Nos aventamos unos ostiones preparados con ceviche encima y limón y salsa, la torre mixta y el filete empanizado. Además hay sopas, platillos de camarón, también de pescado, parrilladas mar y tierra y comida mexicana. Barracuda, Barracuda, Barracuda. Hay que probar las comidas corridas y las especiales todos los días. Recuerden, la hora feliz de 3 a 7 de lunes a viernes. Especiales en cervezas y los tragos, con música en vivo, viernes y sábado por las noches. El domingo para el brunch, puro Sunday Fund. Pantallas para ver tus deportes favoritos. Los invitamos a una experiencia amistosa, atmósfera memorable y la comida riquísima solo en Barracuda. Aquí, en Nogales, Arizona, por mariposa. Recuerde, en Barracuda, camarón que se duerme, en Barracuda lo encuentra. En Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia. El programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales. También tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable. Para los jóvenes, tenemos un grupo llamado YADA, donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad. Para más información, llama al 520-281-0579. Juntos podemos hacer del Condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas. June's Tax Accounting has over 40 years in the business, since 1977. That's why you can trust June's Tax Accounting. They are really professional and will get the job done, giving you the best service. June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with, tax returns and payroll taxes, individual or for business, income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankert Avenue or call us at the number 520-287-3681. Trust in June's Tax Accounting. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo ya en la recta final de este su gustado programa, su noticiero al máximo. Resulta que nos están preguntando que si no, por qué no hemos tocado el tema local. Bueno, en lo que a política se refiere, tenemos que, ya de todos es sabido, que el señor Arturo Garino se lance a estar eligiendo. Eso no es secreto ya, ¿no? Eso es oficial ya. Por otro lado, también... Y tiene un contrincante, ¿no? Que el que va en pos de ese puesto de mayor de la ciudad de Nogares, Arizona. Es el señor Jorge Maldonado, que también oficialmente ya lo declaró aquí mismo en el Máxima 99.1, que sí, que sí se discute, que sí se va a aventar. La batalla va a estar reñida, ya que el señor Garino se reelige y tiene a sus simpatizantes. De igual forma, el señor Maldonado. Y vamos a ver, la moneda está en el aire y vamos a ver, ustedes son los que tienen el poder. Ustedes son los que van a decir a por quién se deciden. En donde sí está muy reñido, es en los regidores, ¿no? Que los regidores vienen siendo, salen, bueno, se reeligen el señor Díaz, el señor Bojorquez. La señora López. La señora López se están reeligiando. El señor García ya se sentó en la silla que desocupó el señor Maldonado. Ahí no hay nada que buscarle, ¿no? No se sentó, lo sentaron, ¿no? Sí, claro, ¿no? Bueno, pero surgen rumores que el señor García no está tomando lado por el momento, pero todavía no nos podemos dar cuenta de qué lado va a jalar. En estos momentos están mínimo cuatro, dos. O sea, que cuatro están a favor y dos en contra. Entonces, vamos a suponer que la gente decida irse por los nuevos, ¿no? Que vienen siendo tanto el señor Doyle, el señor Agustini, el señor Meléndez, que le mandó hoy un saludillo. Mike Meléndez. Sí, luego el señor ese otro, ¿cómo se llama el otro? González. González. El señor González de ese, no tenemos el gusto, al menos yo no tengo el gusto de conocerlo. No sé ni quién es. Eso hasta yo estoy empezando a dudar porque no tenemos nada, ninguna información de, nada más dijeron que un tal señor González, pero hasta ahí nada más. Es todo lo que tenemos de información. Bueno, entonces son cuatro los nuevos, ¿no? Los que quieren ocupar las sillas desocupadas, que van a desocupar las personas que ya mencionamos. Entonces, a ver en qué quedan, pero tienen un paquete muy duro todos los votantes, debido a que tienen que escoger la persona que ellos piensen que va a ser el servidor público, que sí, a ver por la fronteriza Nogales, Arizona. Así es. O sea, hay cuatro nuevos y tres que van a reelección. Efectivamente. Sí, que no necesariamente se van a quedar ahí. No necesariamente. Porque tienen que ser en total, en el cabildo, ¿cuántos son los que caben en las sillas? ¿Son seis o siete? Perdón, son seis regidores y un, y el alcalde. Y el alcalde, entonces son seis. Si están tres religiéndose, no necesariamente van a ser reelectos, no van a ser reelectos, posiblemente. Todo depende de quién tiene más simpatizantes. Si los que están demuestran con votos que los están apoyando, quiere decir que están haciendo... Pero si son seis posiciones y hay en total siete propuestas, de las cuales tres ya son reelección, entonces lo más seguro es que van a... No, no, también el alcalde está en reelección. El alcalde está en reelección también. Son siete posiciones, ¿no? Sí, siete. El alcalde está en reelección y el señor, a... ¿Tías? No, el señor... Maldonado, por fin. Maldonado. Aspira a ser el alcalde, entonces ahí está otro que se está religiéndose y otro aspirante, pero eso es para alcalde. Y en el otro lado son tres las personas que se están religiéndose y cuatro son las personas que están esperando ser favorecidos con el voto. Con un total de siete. Tres, cuatro... Bueno, es que hoy, cuando desocupó la silla el señor Maldonado, ahí no sé quién decidió, creo que la mayoría decidieron tener a otros gradíos. El señor Díaz, ese no está participando en elecciones. No, no, no. Ni nada, ese ya se posesionó como... Así es. Como regidor. En calidad de mientras, pero ya está. Por dos años. Así es. Si él, si le gusta la carrera, pues se puede reelegir para la posibilidad, hace un buen trabajo y la gente tiene simpatías con él. Claro, todo depende, ¿no? Pero ahorita los que están, repito una vez más, el señor... El señor Díaz, la señora López, y el señor, este, Héctor... Ojorquez. Ojorquez, ¿no? Ojorquez. Y entonces, hay cuatro aspirantes a esas tres sillas. Así es. Entonces, pueden ser ellos reelegidos, o las personas que se están apuntando para ellos representar a la ciudad de Nogales, Arizona. Si son favorecidos con el voto, pues ahí están. ¿Y qué puede pasar? Claro, y yo quiero enviar un saludo para cada uno de ellos, los que se van a... Están tratando de reelegirse. Y también para los que están aspirando, ¿no? De las personas que sí han demostrado que han hecho trabajo de servidores, pues ya es muy notorio, ¿no? Porque han venido precisamente a comunicarse con la gente y a decir qué es lo que están haciendo. Entre ellos, pues está el señor Ojorquez, que pues él ya está sembrado, va a participar para reelegirse, para reelección. Sí, va a participar. Sí, no, para reelección. Bueno, no ha venido a hacer campaña aquí, vino a obras humanitarias, ¿no? Como repartir cobijas. Así es. Y cuando se repartieron los turquís. Así es. O juguetes, no, juguetes. Juguetes. Vino a repartir cobijas y a repartir juguetes, que no es una manera de decir, oficialmente se está promocionando ya. No, 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 eso fue antes, antes de que estuvieran anunciando su campaña, su candidatura. Así es. Pues entonces, qué buen paquetón tienen ustedes los votantes, ahora que... Ah, ahí está el viejito. Ahí está. Qué buena, qué buen paquete tienen, qué responsabilidad tienen, debido a que mucha gente se está quejando de esto y el otro, y mucha gente piensa que nosotros somos los que estamos alborotando al pueblo. Alborot, ¿cómo se dice? No alborot es el gallinero, dijo una vez Cantinflas. Así es. Me lo encontré en Las Vegas y le dije, ay, no, está Mario Moreno Cantinflas. No alborot es el gallinero, me dijo. Y le dije yo, pues, ¿qué quiere decir eso? Que no le haga de tos. ¿Qué quieres, una foto? No, no tengo curiosidad por... Se me hizo muy parecido a Mario Moreno Cantinflas. Y ahora nosotros no estamos alborotando al gallinero. Estamos orientando al condado de Santa Cruz a los votantes para que hagan su elección, que sea la mejor y que voten por el mejor. Y suerte, que gane el mejor. Punto. Pero sobre todo que se animen a ejercer su voto. Claro, esto es extremadamente importante. Bueno, y también la recomendación va para las personas que queden ya como servidores públicos, que se animen a hacer el propósito para el cual van a ser seleccionados y separados y votados, ¿no? Que viene siendo el servicio para la comunidad, que se animen a hacer el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Así es. A ver, ¿qué dice Lupita ahí, Champion? Es mejor que digan que son los mismos de siempre, que están jugando y así se ahorran el tiempo de saliva y todo lo demás. Lupita, no me digas que tú no vas a votar. ¡Cámane, Lupita! Porque al ratito vas a andar ahí, que hubiera votado, que quedó el mismo, que bla, bla, bla. Bueno, nosotros, como uno y al que gane, ojalá que tengas la buena intención de estar por amor al pueblo, como es el eslogan. Es muy, es muy, es un eslogan que ya no funciona porque dicen, yo no estoy aquí por el sueldo, estoy por amor al pueblo. Bueno, amor al pueblo. Aquí sale una nota, aquí en Máxima 99, uno dice de la siguiente manera. Ah, ya lo entendí. Un acto de traición a México. AMLO se va sobre la oposición por tumbar la reforma eléctrica. La reforma eléctrica fue rechazada el día de ayer en el pleno de la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró el rechazo a la reforma eléctrica como un acto de traición por parte de los legisladores que votaron en contra de la iniciativa de la Cámara de Diputados. Y es por eso que hicieron ese comentario. De traición. Traición a la patria. Bueno, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a, pues a, pues a meclar, dice aquí, a robar. A lucrar. A lucrar. Pero aquí se equivocaron. Y a robar a estos diputados que respaldaron a los saqueadores, comentó el día de hoy en una conferencia de prensa el señor Andrés Manuel López Obrador, que sigue promocionando, que López sigue promocionando a Obrador. La reforma eléctrica necesitaba de la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara. Sin embargo, el día de ayer solo logró obtener 275 votos a favor, 223 en contra, y hacer observaciones por lo que fue desechada, fíjate. Fíjate nomás eso. No sé si sea para bien o... Es para bien del pueblo. ¿En qué consistía la reforma del... No. ¿Perdón? ¿En qué consistía la reforma de la energía eléctrica? Pues lo que tengo entendido es que hay veces que te llegan unos números de electricidad muy altos, ¿no? No sé qué... La gente se ha quejado mucho, porque muchas veces te llega más... No sé si sea este el caso, pero muchas veces personas han hablado aquí, dicen que les llega más dinero en el recibo de la luz que el que ganan. Y una persona dijo, yo tengo tres focos. Únicamente, y me están llegando quién sabe a qué tantos miles, y creo que no te lo perdonan, ¿no? ¿Te la perdonan si llegas con esos argumentos? Juga. Bueno, nos apartamos un poco del relato, porque la nota esta usted la puede encontrar en... 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 En Máxima 99.1. En la página. Está publicada por Alfredo Villa. La página de esa, ¿no? De Facebook. Y ahora, retomando el relato, pues, no... Quizá... Por la manera... Porque también aquí llegamos al fastidio, ¿no? Al... A la desesperación de que la situación financiera, la economía de esta frontera, sí necesita una inyección. Y necesitamos personas que sí apuchen, que sí estén preparadas para poder superar esta situación tan crítica, tan precaria y lamentable por la que estamos pasando. Yo creo que una inyección vitamínica, señor Félix, yo pienso que necesita una cirugía a fondo. Un trasplante, yo creo. Félix, pero pienso que con una inyección de perdida para... Bueno, no, lo que tú dices es que, por ejemplo, una... Una aspirina, no. No, claro. Pero sí un impulso a la economía, definitivamente. Obviamente. Sí. Entonces, esperamos. Y qué responsabilidad tan grande tiene el votante, ¿eh? Así es. Porque como nunca antes, hay mucho participante para el regidor y tiene competencia el mayor. Entonces, ¿por qué se irán a inclinar? Ustedes tienen la respuesta. En sus manos. Sí, nosotros cumplimos con orientarlos, con tenernos bien informados de cómo está la situación. Pero todo bien, aparte. Ah, mira, Betún, ya se comunicó aquel. Nos saluda Mario López, Adán el Leal, Mike Meléndez, Misita Valencia, Berenice Crespo, Arturo Portillo, Alejandro Armenta y... Y un saludo para cada uno de ellos, claro que sí. Y también aquel. Y también aquel. Aquel, ¿cómo estás? Buenos días. No, tu tío. Ah, mi tío, tío, ¿cómo estás? Buenas tardes. El Betún le hace caer. Le hace caer. Pues sí, pues es que si él está hablando, tiene que decir, ¿no? ¿Quién está hablando? Tu pariente, Betún. Ah, hola, pariente. ¿Cómo estás, pariente? Él tiene la computadora, yo no lo alcanzo a ver allá. El Patay, Betún. Ah, el Patay. ¿Cómo estás, Patay? Bienvenido. Ya sabes que tienes una invitación para que vengas acá a acompañarnos cuando gustes. Ni lo mande Dios, Betún. No dijo usted. Algunas veces ha dicho que venga el Patay. No, ni lo mande. Que buena onda, que yo lo conozco muy bien. Y tú no. Que viene, que para acá. Es más, usted lo ha contratado. ¿Y? No, pues no más. Usted lo debe conocerlo bien. Es buena persona. Es una buena persona. Pero, ¿quién es el que se acopló? Pues usted. Ja, 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 ja. Ahí está otro, pero no sabemos. Ahí está, pues. Pero fíjense, su Facebook cada vez que publica algo lleno de... Pero no, bueno. Aquí está otro comentario, campeón. No sé si tú, Mix. De Río Estrella. Garino dice, es un corrupto. Sí. Pero fíjense en su Facebook cada vez que publica algo lleno de lamebotas, por no decir otra cosa. Ah, caray. La opinión de la gente, son las 12 con 46 y José Pillado, le recomiendo que si tiene preguntas sobre Medicare, llame a José Pillado, un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Él le contestará sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, suplementos de Medicare, planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare. Llame a José Pillado al 522-23-6993 para poder responderle sus preguntas sobre Medicare o para una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted. José Pillado podrá ser su representante local. El teléfono, le repito, es el 522-23-6993. 223-6993. Es José Pillado y asunto arreglado, 12 con 46. Permítame enviar un saludo para nuestros buenos amigos de Papalocos, Tacos y Burger. Un saludo enorme para ellos porque allí usted puede encontrar pues buena comida y a unos precios excelentes. Pues hay muchas cosas que usted puede disfrutar, bebidas, comida, tortas gigantes, burros gigantes, platillos, en lo que usted guste. Vaya, acompáñenos, pues pida y le voy a dar el número de teléfono para que si usted se le ofrece, les pregunte qué es lo que tienen para comer el día de hoy. Es el 520-415-1512. Ahí está el teléfono, 520-415-1512. Un saludo para la gente que elabora ahí en Papalocos, Tacos y Burger. Un lugar que queda cerca de usted. Está precisamente frente al MBD, donde usted acostumbramos a sacar las placas para los autos. Frente, ahí está precisamente Papalocos, Tacos y Burger. Y creo que ya el Car Wash ya está funcionando próximamente. Además cuenta con una gasolinera de buenos precios. Claro, claro. Y buena gasolina. Y sabes una cosa, que el próximo mes, en mayo, creo que la primera semana estaremos en un remoto de ahí visitándolos. Ah, perfecto. Y haciéndoles saber todas las especiales que tienen. Saludos para Lupita y para Carmen, que siempre están al pie de la neta. Claro que sí. Siguen llegando comentarios acerca del rollo este, del local, pero nosotros no queremos estar haciendo uso de que, pues, aquel no sirve y aquel tampoco. Ustedes son los que tienen la responsabilidad. Claro. De, de, de escoger al correcto. Que se está, ¿cómo se dice? Que se está religiendo. Usted ya sabe el trabajo que hizo. Usted sabe y se queda con él. Y los que vienen, si ya los conoce, no hemos nombrado al señor, este, yo Agustín y sí, ¿no? Al señor yo Agustín y al señor Doyol, al señor Meléndez y al señor, ¿cómo se llama? Eh, González. María González. María González y el señor Agustín es de los pocos que ha tenido, pues, la decencia de comunicarse y porque no sé por qué no se comunican, por qué no vienen a hacer un, un contrato con Máxima para que se promuevan. Eso es lo más normal del mundo. Lo que sí no se vale, y esto la gente lo sabe y, pues, no se va a dejar impresionar ni sorprender, es precisamente que quieran hacerse publicidad por, por medios de Nogales Sonora, por ejemplo. Está bien, está, es válido, pero, pues, si la gente de Nogales Sonora, pues, no tiene, no sabe qué es lo que sucede en la política local de aquí de Nogales, Arizona. Lo único que saben que no hay cambios. No hay cambios, efectivamente. Es lo único que saben ellos, pero, y nosotros lo único que hacemos es repetir lo que la gente nos, nos dice aquí. Hay unos que, los que están muy ofensivos por eso, si no los podemos hacer saber, porque lo pueden hacer ellos mismos, hacer una carta, una cartica, y hacerlo saber y que se identifiquen ellos. Claro. No que de otro modo, pues, oígame, no, 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 si se, si lo hacen con respeto, con respeto leemos sus comentarios y punto, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí, bueno, ya, estos ya están leídos y lo único que si tienes una nota buena, Machu Picchu, arráncate. Pues, justamente hablando de lo local, el alcalde y el consejo de Nogales preparados para contratar a un nuevo magistrado. Es lo que nos dice la nota, este, se han concentrado en la persona que quieren que sea el próximo magistrado de la ciudad, y esta sería Robert Gilligan, Gilliland, fiscal adjunto en jefe del condado de Greenlee. En un correo electrónico, el abogado de la ciudad, Mike Masse, quien también se desempeña como administrador interino de la ciudad, le dijo a la prensa esta semana que la agenda para la próxima reunión regular del alcalde y el consejo incluirá una orden que aprueba un acuerdo de empleo con Gilliland. La próxima reunión ordinaria está programada para el miércoles 4 de mayo. Gilligan fue uno de los tres candidatos a magistrado que participaron en entrevistas públicas en persona con el alcalde y el consejo el 6 de abril. De inmediato estableció su familiaridad con la ciudad y su interés en la cultura mexicana. Creció en Phoenix y recuerda haber hecho viajes familiares a Rocky Point. Cuando era un joven pensé algún día sería genial vivir en Rocky Point. Más adelante vino a Nogales con su clase de español de la escuela secundaria y caminó hasta México. Una experiencia que dijo fue mágica para él. Según su currículum, Gilligan se graduó de la Universidad Brigham Young en 2001 con una licenciatura en lingüística y una especialización en español. Le dijo al alcalde y al consejo que sirvió como misionero en California, donde interactuó en gran medida con los latinos. Y lo que decía es simplemente me enamoré de eso. Gilligan obtuvo su título de abogado, así como una maestría en administración de empresas de la Universidad Estatal de Florida en el 2006. Según su currículum, luego trabajó para la Oficina de Fiscal General de Arizona en el 2007 al 2013 en el área de Phoenix, enfocándose en el cumplimiento de la manutención infantil. Fue defensor público adjunto del condado de Cochise, del 2013 al 2016. Trabajó en casos de dependencia familiar y luego se unió a la Oficina del Fiscal del Condado de Greenlee como fiscal penal en enero de 2017. Es la información que tenemos ya a las doce con cincuenta y tres. Es hora de despedirnos. Y arráncate tú, Mix. Y aquí, Mix, me despido de todos ustedes, esperando que el día de mañana podamos volvernos a reunir, si Dios lo permite, a partir de las diez de la mañana, con información deportiva, información local, internacional y siempre lo que usted espera. Le dejo con Roberto Vizcarra para que se despide de todos ustedes. Muchísimas gracias, amigos nuestros. Gracias, amigos, el día de hoy, permítame nada más decirle que felicidades a Perfecto, a Eusebio, Andrés, Elpidio, a Román, a Sabrina, que el día de hoy son los nombres que se manejan y que son los que están de manteles largos el día de hoy. Felicidades para ustedes y la invitación para que el día de mañana nuevamente esté con nosotros a lo largo y ancho de esta semana laboral. Aquí en este es tu noticiero al máximo. Gracias y como siempre les digo, pórtese bien, nada les cuesta. Señoras y señoras, damas y caballeros, este arroz ya se coció. Nuestras más sinceras gracias por la mayoría de su atención. Es un verdadero privilegio trabajar por ustedes. Nos retiremos, pero no se quedan desamparados, se quedan con lo mejor de la música de los setentas, ochentas y noventas. Después lo continúa el programa Right Time Show. Diego Díaz lo recibe tipo siete. Después oprimimos el automático y si el altísimo lo permite. Aquí estaremos el día de mañana por su atención. Muchas gracias y chao. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez el Morning Show con Big O.